A continuación, lo que vamos a hacer entonces es definir lo que vamos a llamar los seis aspectos que Hendry dice que un modelo debiese satisfacer para ser llamado un modelo congruente. Y los seis aspectos que todo modelo debía satisfacer para cumplir con que sea un modelo congruente se refieren a su pasado relativo, a su presente relativo, a su futuro relativo, a la consistencia con teoría económica, a la admisibilidad de datos y a su comparación con modelos rivales. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a discutir estos seis aspectos, vamos a ver cómo debiésemos testear cada uno de nuestros aspectos o evaluar cada uno de nuestros aspectos para decir si nuestro modelo satisface o no con cada uno de nuestros aspectos. Yo, obviamente, como ya hemos dicho antes, como no todos los módulos nacen iguales, puede ser que no necesitamos que nuestro modelo en particular satisfaga los seis aspectos. Pero, obviamente, algunos sí los van a necesitar satisfacer siempre y, por lo tanto, es importante que sepamos cuáles son todos los dos aspectos y somos capaces de demostrar que nuestro modelo es capaz de satisfacer los seis aspectos. Entonces, vamos a poder cumplir con lo que Hendry pide para que un modelo sea congruente. Entonces, vamos a partir con el primero de los aspectos. Y el primero de los aspectos es el que se llama el criterio de pasado relativo. Entonces, el criterio de pasado relativo es un aspecto que todo modelo econométrico debiese satisfacer. Porque el criterio de pasado relativo, lo único que me está diciendo es si hemos sido capaces o no de utilizar eficientemente la información que tenemos para replicar las regularidades de la variable de interés o las variables de interés. Y, por lo tanto, entonces, para cualquier modelo que ustedes trabajen, lo primero que tienen que sí o sí garantizar es que su modelo cumple el criterio de pasado relativo. Si no cumple el criterio de pasado relativo, quiere decir que su modelo no ha sido capaz de obtener o de caracterizar todo el componente sistemático del proceso. Recuerden que todo modelo econométrico que ustedes tienen, sea lineal o no lineal, típicamente ustedes tienen, por ejemplo, un modelo como el modelo OLS, dicen Y es igual a X beta más U, donde dentro de los X podrían estar, por ejemplo, los rezagos de Y, podría ser un modelo autorregresivo, podría ser un modelo en el que incorporen varias cosas, etc. Pero el U tendría que ser ruido blanco. Y tendría que ser ruido blanco porque si no es ruido blanco, como hemos visto antes, lo que ocurre es que hay una parte sistemática y predecible en esa parte. Entonces, lo que ustedes han hecho cuando ustedes han empezado su modelo es que han dicho, acá hay un componente sistemático que se llama X beta, y acá hay un componente no predecible, que es el que llamaban el U. Si es que su U o su replicación del U o la aproximación a U, que va a ser su gorro, no cumple con el criterio de pasado relativo, por ejemplo, no es ruido blanco, entonces claramente quiere decir que ustedes están dejando, entre comillas, dinero sobre la mesa. Es decir, que ustedes no están exprimiendo, entre comillas, la información que tienen para poder replicar el patrón sistemático de los datos o poder sacar el patrón sistemático. Si, por ejemplo, ustedes han hecho un modelo AR1 y los residuos siguen teniendo persistencia, quiere decir que AR1 no es una buena representación de los datos, que ustedes requieren más estructura dinámica para poder, por lo menos, caracterizar la persistencia de los datos. Y, por lo tanto, entonces, ustedes tienen que tratar de asegurarse que sus residuos no tengan un componente sistemático. Por lo tanto, entonces, con cualquier modelo que ustedes tengan, acabado su modelo, estimado su modelo, antes de poder irse a dormir y antes de poder dar las buenas noches o lo que fuera que ustedes hacen antes de dormir, ustedes tienen que asegurarse que su modelo haya sido capaz de producir errores que son ruido blanco, excepto, hay dos estadígrafos que son bastante inútiles, que lamentablemente le damos mucha buena prensa en los cursos de peregrado, que son el AR2 y el Dublin Watson, y que en realidad sirven para muy poco o casi nada, pero, para que vean que justicia divina, el Dublin Watson y el AR2 sí van a servir para algo, pero van a servir para algo completamente distinto a lo que hemos discutido antes, que es justamente para tratar de evaluar lo que vamos a llamar correlaciones espurias o correlaciones sin sentido, pero eso lo vamos a ver más tarde cuando veamos cointegración. Durbin Watson, entonces, es un estadier que es popular, pero que no es ni el mejor ni el más adecuado de utilizar para evaluar si los residuos son ruido blanco, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las limitaciones más importantes que tiene el test de Durbin Watson? La primera de ellas es que la hipótesis alternativa y la hipótesis nula tienen el siguiente problema. La hipótesis nula del Durbin Watson es que los residuos son ruido blanco, lo cual está bien, pero la hipótesis alternativa es que los residuos siguen un proceso AR1, y como hemos visto antes, cuando hemos visto, por ejemplo, la restricción de factores comunes, puede ser que o los errores no sean AR1, y por lo tanto que la restricción de factores comunes no sea correcta, o puede ser que el modelo sea un modelo más general que un modelo de factores comunes, y por lo tanto puede ser que la restricción de factores comunes sea una restricción incorrecta que estemos intentando imponer, o puede ser peor todavía, que en realidad los errores no sean ruido blanco, pero que sigan un patrón autoregresivo más general que un AR1, y en ese caso, obviamente, el Durbin Watson no nos va a servir para nada más que solamente rechazar la hipótesis nula, pero no nos sirve para muchas otras cosas más. El siguiente problema, que es tal vez un poquito menos importante, es que el Durbin Watson no es robusto a cuando ustedes colocan rezagos de la variable dependiente, entonces típicamente los modelos que vamos a utilizar van a haber rezagos de la variable dependiente como parte de los regresores, y por lo tanto sabemos que el Durbin Watson ahí va a estar sesgado hacia 2, y por lo tanto el estimador de Durbin Watson no va a ser confiable para evaluar autocoloración en los residuos. Típicamente lo que hacemos es utilizar la variante que se llama la H de Durbin, o el test H de Durbin, que probablemente han visto también en sus cursos de pregrado, y con eso tratar de evaluar la hipótesis nula de ruido blanco contra la alternativa de autocoloración o coloración de primer error. Pero obviamente, otra vez, esa hipótesis alternativa es una hipótesis alternativa muy específica, y por lo tanto tampoco muy útil. Y también tiene el problema de que requiere normalidad de los errores, etc. El test de Durbin-Watson además tiene esta parte de la zona inconclusa, si es que no han hecho una análisis computacional para evaluar el valor crítico del Durbin-Watson. Entonces tiene muchos problemas el Durbin-Watson. Típicamente los mejores test para evaluar ruido blanco son los que seguramente ya han estado utilizando. El primero de ellos es el test de Brow-Chicot-Fee. El test de Brow-Chicot-Fee típicamente es si ustedes estimaron su modelo, digamos tenían un modelo donde Y dependía de un vector de X, donde en estos X podían estar también rezagos de Y. Podían haber rezagos de Y. Una vez que han hecho eso, han estimado este modelo, han obtenido el beta-gorro, con el beta-gorro obtienen los U-gorros. Una vez que tienen los U-gorros, ustedes pueden hacer el test de Brow-Chicot-Fee, y el test de Brow-Chicot-Fee lo único que me dice es que ustedes deberían regresionar los U-gorros, si deberían regresionar los U-gorros, contra las mismas X que han utilizado en su modelo, y esto simplemente por un problema de que el nivel del test requiere utilizar los mismos regresores. Obviamente ustedes saben que por construcción el U-gorro no está correlacionado con el X. Si es que han hecho el S, por ejemplo, obviamente el estimador de los errores, de los residuos, no va a estar correlacionado por construcción con los X. Pero hacen esto simplemente para asegurarse de que están pivoteando bien el test asintótico. Por lo tanto, lo incorporan, aunque saben que todos los X debiesen aparecer como no significativos en esta regresión. Y a su vez, si quieren, por ejemplo, testear que no haya otra correlación de primer orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, o quinto orden, o lo que fuera, de orden M en los errores de su modelo, entonces regresionan los U-gorros contra M rezagos de los U-gorros, donde M tendría que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y así sucesivamente. Ustedes deberían testear para cualquier valor de M. Y es una pregunta que me hicieron en varias oportunidades por correo. Para testear que algo es ruido blanco o que algo es innovación, yo necesito hacer los test para distintos valores de M, no solo con M, con dos M, con tres M, sino para muchos M. Porque puede ser que para M1 no rechace, pero para M2 sí rechazo, y para M3 no rechazo, por decir algo. Si es que hay algún M para el cual rechazo la hipótesis nula, entonces yo sé que no hay manera en que me vaya a dormir tranquilo, y yo sé que los errores no son ruido blanco. Por eso es que es importante hacer para varios M y no solamente quedarse con un M. Entonces hagan desde M igual 1 hasta 12, típicamente, por ejemplo, si tienen suficientes datos, si tienen información mensual, o M igual 24, por ejemplo, para que sean múltiplos de años, si es que, por ejemplo, puede haber algún tipo de patrón estacional que quieren evaluar también, entonces es importante que incorporen hasta, yo que sé, 12, 24 rezagos en ese caso. Y obviamente este test, el test de Brody y Godfrey, es válido para cualquier proceso arma que podían tener los errores. Entonces, como ustedes saben, si por ejemplo el proceso del tipo MA, ustedes saben que un proceso MA es invertible con un proceso de otro recibo, un proceso de otro recibo infinito, pero si es que las raíces o los eigenvalues de la matriz F del componente MA están lo suficientemente alejados del círculo unitario, entonces aún un proceso de otro recibo relativamente modesto, yo que sé, un AR4, un AR5, va a aproximarme razonablemente bien a un MA 1, 2 o 3. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, un proceso de otro recibo, o perdón, un MA, que tiene una representación MA infinito, puede ser aproximado como un proceso otro recibo, donde el M puede no necesariamente ser tan grande. Puede ser que el M necesite ser grande, y por eso es que obviamente, por eso es importante colocar un M relativamente grande también, pero tienen que testearlo para M igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y no rechazarlo para ningún M. Si es que eso ocurre, entonces ustedes dicen que la hipótesis nula del ruido blanco no es rechazada por los datos utilizando el test de Brody y Godfrey. Bien, entonces, como les decía, el otro test que podemos utilizar y que ya lo hemos discutido es el test Q, ya sea el de Box y Pierce o el del Univox, y este test también es válido para evaluar la hipótesis nula del ruido blanco contra la alternativa de que no existe ningún tipo de autocorrelación donde este proceso es, perdón, este test es robusto a que el proceso siga un proceso autorecibo, un proceso de media móvil o un proceso ARMA, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que hace este test es que simplemente ustedes tienen que calcular las autocorrelaciones de orden S y luego evaluar si es que todas las autocorrelaciones, la hipótesis conjunta, que todas las autocorrelaciones de primer, segundo, tercer hasta el orden M son todas estadísticamente iguales a cero o no y esto obviamente es un chi cuadrado con M grados de libertad, la hipótesis nula. Y quieren testearlo esto para M igual 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. hasta un M relativamente grande, nuevamente para asegurarse de que independientemente del M la hipótesis nula no puede ser rechazada. Y como les había dicho antes, el test Q del Univox lo que hace es simplemente es exactamente igual al test Q de Box y Pierce, pero lo que hace es que simplemente hace un ajuste por grados de libertad, ¿sí? Es un ajuste por grados de libertad. Y con eso entonces tendríamos el test Q de Univox, ¿ok? ¿De acuerdo? Y esto entonces ustedes lo han hecho ya y lo han utilizado varias veces. Entonces, obviamente, para cualquier modelo que ustedes tengan, tienen que garantizar que sus residuos sean ruido blanco en sentido vectorial. Ahora, en este caso, dado que es solamente una variable, sería que sea en ruido blanco, ¿sí? Bien, entonces el primer aspecto, que es este de acá, es el que deberían satisfacer por ruido blanco. ¿Qué otra cosa más debiésemos pedirle a los errores para que no sean sistemáticos? La siguiente cosa que deberíamos pedirle es que sean, además de ese ruido blanco, que sean, entre comillas, innovación, ¿sí? Y que sean innovación quiere decir simplemente que queremos asegurarnos que hemos utilizado de modo eficiente la información y que, por lo tanto, no haya ninguna posibilidad de que haya algo que esté en el set de información que nosotros tengamos y que no hayamos utilizado. Entonces, esto típicamente ocurre luego de haber marginalizado algo. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, yo creo que el tipo de cambio real depende de la entrada neta de capitales, depende de no sé qué, y no depende del déficit fiscal, por ejemplo. Ustedes estiman su modelo y ustedes agarran y estimaron el modelo excluyendo esta variable. Ustedes requieren que para que el modelo sea una representación correcta del proceso de generar los datos, que una vez que han estimado ese modelo no hayan perdido información al haber excluido esa variable. Y, por lo tanto, entonces, lo que ustedes requieren es demostrar que los errores que han estimado con el modelo en que han excluido esa variable sean innovación respecto a esa variable. Es decir, que esa variable excluida no me ayuda a predecir el componente sistemático, que no haya un componente sistemático predecible en Y en ese modelo. Entonces, ¿cómo podemos testear eso? Bueno, la manera de testear eso simplemente es que una vez que yo estimé mi modelo, en el cual excluí los regresores Z, yo quiero evaluar que los Z son innovación. Entonces, la manera de testear que son innovación es regresión o los U gorros de mi modelo contra los X, que serían las variables que sí incluí mi modelo, y contra los Z, donde los Z serían todas las variables que excluí en el modelo y con los cuales generé los U gorros. ¿Qué hago después de eso? Lo que hago es, como vamos a demostrar más tarde, si esto era por un OLS, agarro el R cuadrado de esta regresión, lo multiplico por el número de observaciones, y eso es un test de multiplicador de Lagrange, se llama, y el test de multiplicador de Lagrange, o también se llama el test de Rao, y ese test tiene distribución asintótica chi cuadrado con M grados de libertad, donde M sería la dimensión de Z en este caso. ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que tenía, yo qué sé, cuatro regresores en Z que había excluido mi modelo, y ahora quiero ver si es que estos regresores debiesen o no pertenecer al modelo, entre comillas, entonces me aseguro de evaluar si es que los U gorros son ortogonales a los Z o no, haciendo este test de innovación. Si es que yo rechazo la hipótesis nula, la hipótesis nula es que los Z no pertenecen al modelo, entonces quiere decir que estos U gorros no pueden ser innovación, porque quiere decir que hay información relevante para predecir Y en la variable Z. ¿Qué debería hacer? Volver atrás y en lugar de tener un modelo en el que solamente tome en cuenta las X, debiese también tomar en cuenta a las Z. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, innovación es algo que requiere. Innovación, de hecho, es el tipo de test que seguramente han estado haciendo para evaluar causalidad a la Granger, como hemos discutido antes. Justamente esta variante del test es el que ustedes estarían aplicando para hacer una de las maneras en las que hemos dicho que podemos hacer el test de causalidad a la Granger. ¿Ok? Entonces, todo lo que hemos hecho hasta ahora es, primero, evaluar que los errores son ruido blanco, lo cual es crucial. Y, segundo, los errores pueden ser ruido blanco, pero no ser innovación. Puede ser que nosotros hayamos exprimido eficientemente los datos, entre comillas, para hacer que no haya nada en el pasado de nuestros U gorros que nos hayan de predecir los U gorros, pero puede haber otra variable excluida en nuestro modelo que sí nos informe respecto a la dinámica de los U gorros. Si nos informa respecto a la dinámica de los U gorros, quiere decir que hay un componente sistemático en Y en función de esas variables que hemos excluido que debiese estar metida dentro del modelo. Por lo tanto, debiésemos incorporar también esas variables ahí. ¿Sí? El otro aspecto que nos gustaría que satisfaga nuestro modelo para que nuestro modelo cumpla con el criterio del pasado relativo es el que los errores sean homocerásticos. Esto, como dice acá, no es algo que sea requerido. Simplemente es algo que es útil. Nos ayuda porque nos hace inferencia más simple, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero si es que no tenemos homocerasticidad, como ustedes han visto seguramente ya en sus cursos de econometría, tener heterocerasticidad no es el fin del mundo porque sabemos que pese a que tengamos heterocerasticidad podemos hacer inferencia robusta, inferencia correcta, utilizando, por ejemplo, una matriz de varianzas y covarianzas consistente con heterocerasticidad. Si es que tenemos solamente heterocerasticidad. Como vamos a ver un poquito más tarde, pero, si es que no tenemos homocerasticidad y la heterocerasticidad sigue un patrón persistente, como lo que vamos a discutir un poco más tarde con los modelos ARCH o los modelos GARCH o variantes de ese tipo de modelos, que se llaman modelos ARCH o GARCH porque son de heterocerasticidad condicional autoregresiva. Por eso se llaman ARCH, porque es Autoregressive Conditional Heterocerasticity. Entonces, estos serían modelos en los que la varianza tiene persistencia. La varianza de los errores tiene persistencia. Los hugorritos en niveles no tienen persistencia, son ruido blanco, porque eso tiene que ser satisfecho. Los hugorritos son innovación, porque eso tiene que haber satisfecho, pero los hugorritos pueden no ser homocerásticos. Por lo tanto, si no son homocerásticos, puede ser que nos interese encontrar otra manera o tener otra manera con la cual poder testear heterocerasticidad y modelar heterocerasticidad. Pueden haber casos en los cuales nos interese modelar eso. Vamos a discutir eso un poquito más tarde. Y vamos a ver que un test de heterocerasticidad que podemos utilizar, sobre todo para los modelos ARCH, GARCH y demás, es utilizar el mismo test Q que hemos hecho antes, el test Q que hemos discutido antes, este de acá, el test Q del Univox o el test Q de Boxipierce, pero utilizarlo para, en lugar de calcular las autocorrelaciones, en lugar de calcular las autocorrelaciones de los hugorros, calcular las autocorrelaciones de los hugorros al cuadrado. Y con eso vamos a poder hacer el mismo test que hemos dicho antes, este test Q que les he dicho antes, solo que hacerlo para evaluar heterocerasticidad, persistencia en la varianza. Pero esto, como les he dicho acá, no es requerido, ¿sí? No es requerido. O sea, si es que no ocurre eso, no es el fin del mundo. Es el fin del mundo si es que los errores no son ruido blanco y no son innovación. Es un buen día en la oficina, porque es un día más bonito, más soleado, yo qué sé, si es que hay homocerasticidad, pero no es el fin del mundo. En cambio, si no hay ruido blanco, es el fin del mundo. No podemos irnos a dormir tranquilos porque no hemos exprimido eficientemente la información que tenemos, ¿ok? Otro cherry para la torta que también nos interesaría tener porque es divertido, interesante, pero no es crucial, es el de normalidad en los errores, ¿no es cierto? Normalidad en los errores nos permite, si es que tenemos normalidad en los errores, nos permite, por ejemplo, normalidad es un supuesto muy conveniente porque normalidad nos permite, primero, que no preocuparnos demasiado de las diferencias entre teoría sintótica y la distribución en muestras pequeñas. Si es que tenemos normalidad, la distribución asintótica y la distribución finita van a ser las mismas y, por lo tanto, entonces, no necesitamos preocuparnos de esa parte. Obviamente, de todos modos, aunque no rechacemos normalidad en los errores, puede ser que, si es que nuestro modelo tiene persistencia y si es que nuestras hipótesis son no lineales o ese tipo de cosas, requiramos, de todos modos, refinamientos asintóticos utilizando Bootstrap o Monte Carlo. Pero, normalidad es comprar tranquilidad, ¿no es cierto? Entonces, es algo que, si es que no ocurre normalidad, no es el fin del mundo, como vamos a ver en el tópico 5, vamos a discutir que nos vamos a divertir mucho cuando tengamos desvíos de normalidad y cómo podemos trabajar con ese tipo de modelos, vamos a ver que hay economía que podemos hacer para caracterizar ese tipo de procesos, pero, si tenemos normalidad, es una bonita medalla que podemos mostrar en nuestro diploma de honor, ¿no es cierto? Que nuestro modelo, además, satisface la normalidad y, con eso, hace la vida bastante más fácil en términos de inferencia, en términos de comparación de modelos, etc. Por ejemplo, si recuerdan, los criterios de información de Hanan Quinn, de Schwarz y demás cosas, para poder demostrar consistencia de nuestros criterios, requeríamos normalidad para que la función de verosumitud se reduzca a una función simplemente proporcional a la varianza, ¿no es cierto?, al estimador de la varianza. Si es que no teníamos normalidad, teníamos que evaluarlo con la likelihood. Entonces, hay muchas cosas convenientes que ocurren con normalidad y por eso es que nos gustaría que esté, aunque, como aparece acá, no es requerido, definitivamente no se requiere. El test más convencional es más bonito, más divertido, hay muchos otros, como Grosmir, no hay otros test que podríamos hacer, pero el test que más utilizo, que más me gusta utilizar en este caso, es el test de Yark-Kevera. Y el test de Yark-Kevera, como probablemente lo conocen o ya lo han visto, es un test en el que intentamos evaluar normalidad tomando en cuenta lo siguiente. Si una distribución es normal, eso quiere decir entonces que, como la distribución es normal, todos los momentos superiores al segundo momento son funciones de los dos primeros, ¿sí? Medio y varianza son momentos suficientes para caracterizar toda la distribución de una serie. Y de hecho, sabemos que cuando una distribución es normal, el tercer momento, que es el que llamamos la skewness, o el coeficiente de asimetría, es igual a cero. Y cuando la distribución es normal, el cuarto momento, que llamamos la curtosis, es igual a tres, y el cuarto momento lo que hace es medirnos el ancho de colas, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace el test de Yark-Kevera es tratar de evaluar la hipótesis conjunta si los errores son o no son ruido blanco. ¿Ok? Lo que requerimos entonces es testear la hipótesis conjunta si es que la asimetría es igual a cero, la asimetría es igual a cero, y la curtosis es igual a tres. Y lo que hacemos entonces es calcular el coeficiente de skewness, y la skewness para cualquier serie, lo que hacemos es primero expresarla en desviaciones a su media, estandarizarla por el estimador de la desviación estándar de la serie, y sacar el promedio de los cubos de esta serie estandarizada. ¿Sí? La serie estandarizada, entonces, evaluada al cubo, o perdón, el promedio de los cubos de estas series, es lo que llamamos el tercer momento centrado y estandarizado de la serie, que es la skewness, y la skewness debiese ser igual a cero si es que la distribución es simétrica. Si la distribución es asimétrica hacia la derecha, por ejemplo, una distribución como una chi cuadrado va a ser asimétrica hacia la derecha, va a tener una skewness que es positiva, y una distribución que es asimétrica hacia la izquierda, que va a tener, por ejemplo, una distribución de esta forma, va a ser una distribución con skewness negativa. Entonces, lo que hacemos es testear la hipotesis nula, que la skewness es igual a cero, contra la alternativa, que la skewness es distinta de cero. Ese sería el primer test. Y con eso, obviamente, sabemos que una distribución normal tiene skewness igual a cero. Y para asegurarnos de que estamos evaluando no solamente simetría, la siguiente cosa que nos centramos es evaluar la curtosis. Y entonces decimos que la curtosis es simplemente una medida de cuán plana o cuán gruesa o ancha son las colas de la distribución de una distribución. Una distribución que es normal, la curtosis es igual a tres. Y por lo tanto, una distribución que tiene una curtosis mayor que tres es lo que se llama también una serie leptocúrtica. Una serie leptocúrtica, entonces, es una serie que tiene una curtosis mayor que tres. Entonces, por ejemplo, una distribución TED-STUDENT es leptocúrtica. Tiene colas más anchas que una distribución normal. Y una distribución que tiene una curtosis menor que tres, que sería una distribución que tiene colas bastante más planas, y por eso se dice platicúrtica, tiene colas bastante más planas que una distribución normal. Sería una distribución que se llama platicúrtica. Y por lo tanto, hacemos lo mismo que hemos discutido para la curtosis, solo que para las QNES, para la curtosis. Lo que hacemos es expresamos en desviaciones a la media la serie Z, la estandarizamos, le sacamos el promedio de la serie estandarizada elevada a la cuarta, y con eso tenemos el cuarto aumento centrado, el estimador del cuarto aumento centrado de esta serie. Y testeamos si es que este K es igual a tres o no. ¿Cómo hacemos eso? Acá tienen el test conjunto para que las QNES es cero y la curtosis es tres, utilizando el test de Yark-Evera. Entonces, T es el tamaño de observación o el número de muestra que tiene, el tamaño de muestra. Ese sería nuestro estimador de las QNES, K sería nuestro estimador de la curtosis, y acá estamos testeando que es estadísticamente igual a cero y que K es estadísticamente igual a tres. La distribución asintótica de este test es chi cuadrado con dos grados de libertad. ¿Sí? Si quisiésemos testear que solamente las QNES es igual a cero, entonces nos olvidamos de este término de acá y solamente nos centramos en esta parte. Y con eso tendríamos el test para las QNES, que las QNES es igual a cero, y obviamente la distribución sería un hachi cuadrado con un grado de libertad porque estamos testeando solamente que ese momento es igual a cero. Y si es que queremos testear solamente si la curtosis es igual a tres, entonces nos olvidamos de esta parte de acá y sería T por todo esto de acá dividido por 6 por 4 que es 24 y eso sería un hachi cuadrado con un grado de libertad también. Entonces acá está la hipótesis conjunta, es que un es igual a cero, curtosis igual a tres, pero podemos querer testear cada hipótesis por separado también. ¿Ok? Toda vez que estamos trabajando con un modelo en el cual todo modelo, sí o sí, independientemente de lo que están haciendo, todo modelo tiene que pasar los criterios de pasado relativo. Si no pasa el criterio de pasado relativo no pueden prosperar, no vayan más allá. Si no han pasado el criterio de pasado relativo quiere decir que su modelo no es un modelo que está satisfactoriamente aprovechando de caracterizar la dinámica de la serie de interés y por lo tanto no hay nada que discutir, ni siquiera intenten empezar a pensar en qué podrían hacer para tratar de trabajar con ese modelo. Ese modelo no es trabajable, ese modelo no es utilizable y esa gracia obviamente nos permite ir descartando modelos relativamente rápidos. Tenemos un modelo y tenemos otro modelo, uno no pasó al criterio de pasado relativo, lo descartamos. Tenemos que trabajar con los modelos que pasen el criterio de pasado relativo. El siguiente criterio es el criterio de presente relativo y el de criterio de presente relativo como su nombre lo dice, lo que intenta hacer es evaluar lo que intenta hacer es evaluar si es que hemos hecho condicionamiento válido de variables contemporáneas en nuestro modelo y acá le estoy presentando un ejemplo muy simple, obviamente podría ser un modelo más general que este, pero esto es simplemente para poner el punto de lo que quiero transmitir acá. Supongo que ustedes han presentado un modelo en el que dicen yo tengo, yo creo que Y depende de X y por lo tanto ustedes han dicho que X es exógena, en este caso exógena débil para Y. Ustedes están diciendo yo creo que Y depende de X y no que X depende de Y y yo creo que Y depende de X contemporáneamente. Por lo tanto entonces si ustedes quieren utilizar este modelo que sería el modelo que está caracterizando la esperanza condicional de Y en X y olvidarse de la marginal de X y olvidarse de la marginal de X ustedes requieren exógena débil. Si es que no tiene exógena débil entonces ¿qué va a ocurrir? Si ustedes estiman este modelo puede ocurrir que recuerden que un no no que ocurría cuando ustedes se siguen OLS es que si es que las X estaban relacionadas con el término de error el estimador OLS de beta iba a ser un estimador inconsistente de beta y por lo tanto no iban a poder hacer inferencia correcta no iban a poder identificar el efecto iban a estar atribuyendo efectos mayores o menores de X sobre Y cuando en realidad no eran tales ¿no es cierto? Por lo tanto obviamente entonces el momento que nosotros condicionamos contemporáneamente Y en X estamos asumiendo que se cumple el hecho de que nuestros X no están conocidos con los errores y por lo tanto para evaluar eso para evaluar que los X no estén conocidos con los errores o que nuestros X sean exógenos débiles es que vamos a para el parámetro de interés si es que el parámetro de interés es beta lo que vamos a hacer entonces es tratar de evaluar justamente eso vamos a tratar de testear si los X son exógenos débiles para el parámetro de interés entonces déjenme partir con esta idea intuitiva el modelo que ustedes postulan es que Y depende de X ¿ok? y supongan que ustedes tienen otra estructura para decir que X esta sería como su marginal de X X depende de un conjunto de regresores Z donde estos Z podrían ser rezagos de X podrían ser también rezagos de Z podrían estar metidos acá perdón rezagos de Y podrían estar metidos acá u otras variables que no son ni X ni Y también podrían estar metidas acá conjunto de otros regresores entonces X depende de otras cosas ¿ok? la pregunta entonces es ¿cómo yo puedo olvidarme de esta parte de acá? olvidarme de la condicional de Y en X y particularmente olvidarme de este parámetro de acá de este delta y hacer la regresión de Y en función de X y olvidarme de la relación de X con los Z la manera en que puedo hacer eso y hacer inferencia correcta respecto a beta es si es que yo garantizo que el X sea débilmente exógena para el vector de parámetros de interés ¿cuál sería la manera en la que yo podría garantizar que eso ocurra? la manera en que yo puedo garantizar que eso ocurra es si es que yo puedo testear que los errores de la condicional de Y en X son ortogonales a los errores de la marginal de X si los errores de la condicional de Y en X son ortogonales a los errores de la marginal de X entonces quiere decir que yo voy a poder utilizar el modelo de la condicional de Y en X y hacer inferencia correcta respecto al beta en la condicional de Y en X sin tener que preocuparme de la marginal de X déjenme decirles por qué funcionaría eso como decíamos si es que la esperanza de X U no es cero entonces lo que ocurre es que el estimador de beta va a ser un estimador que va a ser inconsistente entonces lo que queremos testear o queremos evaluar si es que efectivamente eso ocurre y eso como hemos dicho antes podría deberse a que por ejemplo hemos excluido una variable relevante si excluimos una variable relevante que está correspondiente con la X entonces nosotros incorrectamente le estamos atribuyendo efectos a X sobre Y que debiesen ser atribuidos también a otra variable Z que hemos excluido de nuestro modelo esa podría ser una razón la otra razón podría ser porque hay simultaneidad que Y dependa de X que X también dependa de Y y podría haber otro tipo de razones también que podrían haber ocurrido ahí entonces podríamos necesitar utilizar variables instrumentales u otro tipo de causas si es que si es que estamos en problemas ¿ok? ¿bien? entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a discutir déjenme darles una intuición de por qué testear que los U y los B no están corazonados es una manera indirecta de evaluar esta expresión que tenemos acá supongan que yo tengo un modelo como este en el que Y depende de X y X depende de Z y supongan a su vez que U y B están corazonados contemporáneamente o sea el shock de la condicional de Y en X está corazonado con el shock de la marginal de X ¿ok? yo quiero evaluar cuál es el efecto que tiene Y sobre X entonces el efecto que tiene Y perdón el efecto que tiene X sobre Y y ese efecto en teoría es beta ¿no es cierto? ¿sí? en teoría es beta la pregunta es si es que U está corazonado con B la respuesta de cuál es el efecto que tiene Y sobre X es o no beta y la respuesta va a ser obviamente no ¿por qué? supongan que lo que ha ocurrido es que ha cambiado X y supongan que X ha subido por decir algo ¿por qué puede haber subido X? X puede haber subido porque subió Z o puede haber subido porque subió B supongamos que acá ha habido un shock en B ¿sí? si ha habido un shock en B que ha hecho que suba X entonces está subiendo X y eso debiese hacer que suba Y si es que beta es positivo ¿no es cierto? ¿sí? si es que beta es positivo entonces acá ha habido un shock en B que ha hecho que aumente X al subir X ha subido Y y por lo tanto ¿cuánto ha subido Y? en teoría debiera haber subido en un factor igual a beta ¿pero qué ocurre si es que lamentablemente X perdón B y U están corazonados entonces si B y U están corazonados ha habido un shock en B eso ha hecho que suba X ¿estamos de acuerdo? pero a su vez como B y U están corazonados el shock en B ha gatillado que U también suba por ejemplo ¿sí? como la correlación entre U y B es distinta a 0 si ha habido un shock en B ese shock en B también ha tenido contemporáneamente un shock en U ¿sí? y como ha subido U U también hace que suba Y y por lo tanto entonces lo que ha ocurrido es que ha subido Y pero Y ha subido por dos cosas ha subido por el efecto que tiene B sobre X pero ha subido también por el efecto que tiene B sobre U y por lo tanto entonces lo que ha ocurrido es que lo que ha ocurrido entonces es que el shock ahora que estamos tratando de ver no perdón el efecto de Y sobre X ya no va a ser beta ¿sí? el efecto de Y sobre X ya no va a ser beta ¿por qué? porque obviamente como hemos dicho antes ha habido algo que ha afectado tanto Y como a como a X ¿sí? ¿ok? ¿sí? por lo tanto entonces como ven acá tenemos una manera bien simple y bien poderosa para evaluar exogenidad débil que la manera de evaluar exogenidad débil va a ser una manera indirecta la manera indirecta va a ser que vamos a intentar evaluar si es que los U y los B están o no están correlacionados ustedes me podrían decir ¿y por qué no testeo directamente que la esperanza de X U es cero? ¿por qué no testeo directamente esa hipótesis? y la respuesta es que como ustedes saben que obviamente como U no se observa todos los T son test indirectos y los test indirectos los hacemos con los U gorros pero por construcción los U gorros no están correlacionados con los X eso es por construcción no quiere decir que los U no están correlacionados con los X quiere decir que los U gorros por construcción no están correlacionados con los X por lo tanto entonces no puedo testear la hipótesis que los U no están correlacionados con los X evaluando si hay correlación o no entre U gorro y X Porque no va a haber corazonamiento entre gorro y X, porque esa es la manera en la que ha obtenido el estimador mínimos corazonarios del beta, el beta gorrito, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, lo que yo tengo que hacer es tratar de encontrar otra manera de testear esta hipótesis. ¿Cómo puedo hacerlo? Entonces, hay dos maneras de poder testear esta hipótesis. La primera de ellas es hacer un test de exonería débil utilizando el test de Haussmann. Y ese test es un test bastante simple. ¿Qué me dice este test? Este test me dice, primero, estima un modelo para la marginal de X. Entonces, acá ustedes tienen que tener un modelo para X. Entonces, supongan que Y es tipo de cambio real y X es déficit fiscal, por decirlo. Y quieren evaluar si el déficit fiscal es exógeno o débil para el parámetro de interés con el cual quieren evaluar cuál es el efecto que tiene el déficit fiscal sobre el tipo de cambio real. Para eso, entonces, ustedes necesitan tener un modelo para el déficit fiscal, que dependa de un conjunto de regresores Z. Obviamente, ojalá no, que no dependa contemporáneamente de Y, porque ustedes creen que no hay simultaneidad acá. Entonces, ustedes tienen un modelo acá. Este modelo podría ser un modelo de series de tiempo, puede ser un modelo aralgo, o puede ser un modelo en el que dependa de algunas otras variables, etc. No necesitan ser un modelo completo, no necesitan ser una representación perfecta de X. Necesitan ser una buena representación estadística de X. Por lo tanto, un buen modelo autoregresivo, por ejemplo, un modelo de series de tiempo, que cumpla con el criterio de pasado relativo. O sea, ustedes estiman el modelo de la auxiliar de X en Z. Y demuestran que ese modelo auxiliar cumple con el criterio de pasado relativo. El primer criterio que hemos discutido antes. Si cumplen con el criterio de pasado relativo, entonces ustedes dicen, miren, esta es una buena representación estadística de la marginal de X. Y lo que hacen después de eso es que agarran y obtienen los begorritos. Los begorritos serían, entonces, los residuos estimados de la marginal de X. ¿Qué hacen después? Ustedes se van a este modelo de acá y estiman un modelo en el que regresiona Y contra los X y contra los begorritos. Contra los residuos de la marginal de X. Eso sería más o menos lo mismo que decir un modelo en el cual están evaluando si es que cuando ustedes incorporan esta parte de acá, si esta parte de acá es, entre comillas, ortogonal o no al U que tienen en un principio. Entonces, este modelo lo que va a tratar de hacer es justamente eso. Esta representación va a tratar de hacer eso. Lo que intentan testear es si es que estos begorritos son estadísticamente iguales a cero o no. Este sería como el test de Haussmann convencional. El test que más me gusta a mí es un test que cumple un poquito más con lo que estamos viendo, que es intentar directamente testear esta hipótesis. ¿Sí? Es intentar directamente esta hipótesis, testear esta hipótesis. ¿Cómo podemos testear esta hipótesis? Y ahora lo que hace es básicamente lo siguiente. En primer lugar, estiman el modelo para la auxiliar de X, el modelo auxiliar de X. Regresionan X contra los Z y se aseguran que los residuos sean ruido blanco. ¿Sí? Que pasen el criterio de pasado relativo. Por lo menos el ruido blanco. La segunda cosa que hacen es que ahora regresionan los Y solamente contra los X, ¿ya? Y obtienen los residuos de este modelo, que serían los U gorros de la condicional de Y en X. ¿Sí? Y ahora lo que hacen es, hacen un test en el cual regresionan los U gorros del modelo de la condicional de Y en X contra las X que han incluido acá, que obviamente son ortogonales a los U gorros por construcción, y además incluyen los errores de la marginal de X. Y ahora testean que los errores de la marginal de X son estadísticamente distintos de 0 o no. La hipótesis nula es que son 0. Y si es que no rechazan esta hipótesis nula, entonces la correlación entre los errores de la condicional de marginal es igual a 0, y por lo tanto la variable X sería débilmente exógena para el vector de parámetros de interés. Vean entonces que acá es importante que ustedes están tomando en cuenta justamente lo que filosóficamente queríamos evaluar. O sea, necesitamos que, para que una variable sea exógena débil, necesitamos que los parámetros de la condicional y de la marginal sean libres de variación y que los parámetros de interés sean función solamente de los parámetros de la condicional. Una manera indirecta de evaluar eso es justamente asegurarse que los shocks de la condicional no van a contaminar a la marginal. Si es que contaminan a la marginal, entonces claramente yo no voy a poder hacer inferencia correcta respecto a X, utilizando solamente la condicional de Y en X. ¿Qué deberían hacer en este caso? Bueno, acá hay una respuesta bastante simple de qué deberían hacer en este caso. Pueden interpretar a la marx, si es que por ejemplo rechazan esta hipótesis nula, pueden interpretar a esta cosa de acá como la segunda etapa en un modelo de variables instrumentales. Entonces lo que ustedes harían sería, estiman este modito de acá, obtienen el X gorrito de acá y sustituyen en lugar del X gorro, lo meten acá y hacen ahora la estimación del beta utilizando el X gorro que resulta de esta primera etapa. Y eso sería porque los Zetas entonces serían los instrumentos de X. Obviamente deberían demostrar que los Zetas son instrumentos válidos y para que los Zetas sean instrumentos válidos necesitamos la hipótesis 1, que era la hipótesis de relevancia, es decir, que estos Zetas tienen que ser, aportar información para poder predecir los X en este caso, y a su vez los Zetas tienen que ser ortogonales a los Zetas, que sería el supuesto de exorgenidad que teníamos. Y obviamente hay un test para eso también, ¿sí? Que es bastante simple de hacer, simplemente agarrar los U gorros que resultan del modelo que tienen y con esos U gorros, después de haber hecho variables instrumentales, con esos U gorros, revisionarlos contra los Zetas y testear, hacer un test parecido a este de acá, ¿sí? Un test parecido a este de acá, solo que tomando en cuenta los Zetas, y testear que los Zetas son estadísticamente iguales a 0 o no, ¿sí? Y con eso entonces terminarían evaluando exorgenidad débil ahí también, ¿ok? Bien, importante que para escoger la marginal no necesitan que este sea un modelo completo para X, no necesitan escribir un paper completo para el mejor modelo de X, necesitan tener una buena representación estadística de las X, y por lo tanto necesitan cumplir con los criterios de pasado relativo que hemos discutido antes para poder hacer eso. Obviamente, si es que ustedes lamentablemente incorporan variables contemporáneas de algún Zeta acá, necesitan que a su vez estos Zetas sean exógenos débiles para este X, ¿no es cierto? Para el vector de parámetros de interés, en este caso para el delta, ¿sí? Pero, y por lo tanto necesitan hacer otro test de exorgenidad débil para ese lado. Pero lo importante en este caso es que tenemos una manera de poder hacer el test de exorgenidad débil sin grandes problemas adicionales. El tercer aspecto que nos interesa discutir entonces es ahora el aspecto que tiene que ver con el futuro relativo. Como hemos discutido antes, como no todos los modelos nacen iguales, puede ser que no estemos interesados o nos preocupe el hacer que nuestro modelo sea capaz de satisfacer el criterio de futuro relativo. Pero si es que estamos trabajando con un modelo que vamos a utilizar para proyecciones o, por ejemplo, para evaluar escenarios contrapactuales, entonces claramente vamos a requerir evaluar el criterio de futuro relativo. Y lo que tiene que ver con el criterio de futuro relativo es asegurarnos que el modelo con el que estamos trabajando sea tal que garantice estabilidad de parámetros y confiabilidad en proyecciones, tanto en el tiempo y tanto en cambios de régimen, si es que estos cambios de régimen ocurren. Vamos a discutir en la sección 5, un poquito más tarde, cuando empecemos a discutir tópicos como quiebres estructurales y demás cosas, algunas otras cosas que van a complementar a lo que vamos a discutir ahora. Pero básicamente lo que estamos interesados en evaluar es si es que nuestro modelo es capaz o no de entregar proyecciones confiables y si es que el modelo que tenemos es o no estructuralmente invariante. Recuerden que una de las cosas que hemos dicho es que cuando estamos trabajando con, por ejemplo, exogenidad fuerte o con superexogenidad, una de las cosas que habíamos discutido, sobre todo con superexogenidad, es que nos interesaba evaluar maneras de testear la crítica de Lucas. Y la crítica de Lucas en principio nos decía que si es que nosotros hubiésemos tenido cambios en la ley de movimiento de nuestros variantes de Estado, debiesen también cambiar la manera en que se relaciona la condicional con la marginal. Si es que la marginal ha tenido un quiebre estructural, por ejemplo, la condicional debiese ser inestable si es que la crítica de Lucas funciona. ¿Cómo podemos testear eso? Bueno, la manera de testear eso es justamente evaluar si es que el modelo con lo que estamos trabajando no rechaza la hipótesis nula de que los parámetros se mantienen estables y que las proyecciones son confiables. Entonces, para eso podemos hacer una secuencia, una batería de test que van a evaluar si es que nuestro modelo es o no es estable. El primero y más simple de ellos es intentar hacer los test de Chou. Como sabemos, el test de Chou es un test de quiebre estructural. Lo que hacemos en este test es básicamente, por ejemplo, queremos evaluar si es que ha habido un quiebre estructural en un modelo que hemos estimado, en un periodo en particular. Entonces, lo que hacemos es estimamos el modelo antes del periodo en el que consideramos que ha habido el quiebre, después del periodo en el que consideramos que ha habido el quiebre y evaluamos si es que los parámetros se mantienen estables antes y después del quiebre. Esto es equivalente a simplemente colocar una variable dummy antes y después del quiebre e incorporar la variable dummy ya sea como quiebre nivel o como quiebre en los demás coeficientes de nuestro parámetro. Entonces, este es el test más conveniente y simple que podemos hacer. Obviamente, hay un pequeño gran problema cuando hacemos un test de Chou. El test de Chou es un test que vamos a discutir un poquito más tarde, en el tópico simple, cuando veamos con más formalidad quiebres estructurales. Lo que ocurre es que el test de Chou tiene además una hipótesis mantenida. La hipótesis mantenida es que no solo tenemos que, bajo la hipótesis nula, no ha habido un quiebre estructural, pero la alternativa es una hipótesis compuesta. La hipótesis alternativa es que, por ejemplo, ha habido un quiebre estructural y que el quiebre estructural es conocido por el econometrista. El econometrista sabe cuándo ha ocurrido si es que ha ocurrido un quiebre. Entonces, por ejemplo, decimos el quiebre ocurrido en 1993, por decir algo. Entonces, nosotros estamos imponiendo acá una hipótesis mantenida adicional con la hipótesis alternativa, y es que conocemos el periodo de quiebre. Si es que no conocemos el periodo de quiebre, entonces, obviamente, el problema que tiene el test de Chou es que va a tener ese problema, el que no se puede identificar el periodo de quiebre si es que este quiebre ha existido. Como les decía, vamos a discutir con más calma ese tipo de test en el tópico 5, pero una manera en la que podemos intentar empezar a evaluar esto es simplemente, por ejemplo, realizar test de quiebre estructural secuencial, en el que imponemos la hipótesis nula que no hay quiebre estructural, de nuestra alternativa es que el quiebre ha sido en 1990, o en el 91, o en el 92, o en el 93, etcétera, 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 y hacemos el test de quiebre estructural secuencial. Lamentablemente, como vamos a ver un poquito más tarde, para este tipo de test hay mejores alternativas que esta que estamos discutiendo ahora, y por lo tanto, yo les diría que simplemente este test lo tomemos todavía con pinzas, porque vamos a discutir con un poco más de detenimiento, mejores maneras de evaluar quiebres estructurales endógenos, que es lo que vamos a hacer un poco más tarde. Otra manera en la que podemos evaluar si es que hay estabilidad en parámetros, o si es que tenemos confiabilidad en proyecciones, es evaluar el test de Ramsey. El test de Ramsey es un test que probablemente han escuchado hablar de este test, este test es un test de no linealidades omitidas, y entonces lo que hace este test es básicamente, por ejemplo, yo tengo un modelo que Y depende de X, estimo el modelo, obtengo los Y gorros, los valores predichos de ese modelo, y lo que hago ahora es que vuelvo a estimar el modelo, en el cual incorporo el Y como variable dependiente, con los X del modelo original, y a su vez incorporo potencias de los valores predichos de Y. En teoría lo que está tratando de aproximar eso, es alguna no linealidad omitida en nuestro modelo. Entonces lo que intenta evaluar eso es si es que hay una no linealidad emitida, aunque este test de no linealidad emitidas, también puede ser un test para evaluar si es que, por ejemplo, tenemos inestabilidad en parámetros. Puede ser que estamos intentando aproximar, por ejemplo, un quiebre que ha ocurrido en la especificación, simplemente, y la no linealidad emitida es simplemente una aproximación a este quiebre. Si es que este quiebre es discreto, si este quiebre es más suave, el test de Ramsey va a poder intentar evaluar si es que eso ocurre. Entonces una manera en la que podemos tratar de evaluar si es que nuestra estabilidad de parámetros o confiabilidad de proyecciones es evaluar si es que satisfacemos o no el test de Ramsey. Hay otras maneras en las cuales típicamente podemos también evaluar estabilidad en la especificación de la que estamos interesados en evaluar. Una de ellas es lo que se llama el test CUSUM. En español la decimos CUSUM, en inglés es CUMULATIVE SUM. Y entonces esto viene por la suma acumulada de residuos. Entonces la idea básica es la siguiente. Lo que hacemos es esto. Tenemos la variable dependiente Y, tenemos un modelo para el cual tenemos un modelo para Y y queremos evaluar si es que los parámetros son estables en esta especificación. Entonces lo que hacemos acá es que tomamos el valor predicho para Y estimado con, y acá vean que estoy colocando un beta gorro T-1. Lo que eso quiere decir es que estoy estimando el modelo con información hasta el periodo T-1. Entonces esto sería como un one step ahead forecast, como una proyección un periodo adelante. Entonces lo que hago es que, por ejemplo, tengo datos hasta el año 2020, por decir algo. Entonces primero agarro y estimo el modelo con datos hasta 1990. Obtengo el beta gorro hasta 1990. Y entonces con ese estimador que obtuve con datos hasta 1990, lo que hago es que tomo los X efectivos de 1991, por ejemplo, y con eso tendría la proyección para Y condicionar la información que tenía hasta 1990 para el año 1991. Y comparo eso con el valor efectivo de Y. Entonces, ¿qué debería ocurrir acá? Como este es un one step ahead forecast, lo que debería ocurrir es que, si es que los estimadores de beta son relativamente estables, entonces lo que debería ocurrir es que los beta gorros debiesen ser más o menos constantes. ¿Sí? Más o menos constantes. Y, por lo tanto, lo que debería ocurrir, si es que los parámetros son estables, es que el error de proyección un periodo adelante no debiese ser sistemáticamente distinto de cero. Si es que, por ejemplo, hubiese un quiebre central, si es que el beta hubiese cambiado, por ejemplo, el beta antes era 4 y el beta ahora es 8, lo que va a ocurrir es que con los betas que yo he estimado hasta antes de que ocurra el quiebre, voy a tener una predicción que va a ser sistemáticamente distinta del valor efectivo una vez que el quiebre empiece a operar. Entonces la gracia de esto es que yo puedo evaluar si es que el one step ahead forecast, el error de predicción un periodo adelante, es estadísticamente distinto de cero o no. Una manera de hacer eso es simplemente rescalar el one step ahead forecast por un estimador del error medio cuadrático de predicción. En realidad nos faltaría todavía un sigma cuadrado, una varianza. ¿No es cierto? Esto es como, si ustedes se acuerdan, cuando ustedes hacen una proyección un periodo adelante y si es que ustedes asumen que las únicas fuentes de institución están dadas por el estimador del vector de parámetros y por el u, por el error en la estimación, entonces lo que va a ocurrir es que el error de predicción va a ser sigma cuadrado por uno, que es sigma cuadrado, que sería la parte que tiene que ver con la varianza del error, el componente no sistemático, es decir, del u. Y por otro lado tienen este componente de acá, y este componente de acá sería el estimador de la varianza de esta parte, si es que ustedes toman en cuenta que el beta gorro ha sido estimado con incertidumbre. Entonces, como ven acá, este x transpuesta x inversa es simplemente la matriz de varianza y covarianza, no estaría faltando el sigma cuadrado, la matriz de varianza y covarianza es del beta gorro, pero obtenido con información hasta el periodo t-1. Entonces, esto lo que está tratando de hacer es tratar de decirme cuál sería el error medio cuadrático de predicción, me estaría faltando el sigma cuadrado, en realidad el sigma nada más, porque como estoy poniendo esto por raíz cuadrada de esta expresión, entonces lo que va a ocurrir ahora es que si yo coloco un estimador de la varianza, digamos el sigma cuadrado lita, el sigma cuadrado gorro, y voy utilizando la suma acumulada de estos residuos, entonces lo que agarro es que, por ejemplo, obtengo, estimo datos, con datos hasta 1990, hago la tradición un periodo delante y obtengo el W para 1991. Después, tomo datos hasta 1991, estimo el beta gorro hasta 1991, hago la tradición un periodo delante para 1992, comparo eso con el valor efectivo de 1992 y llamo eso el W de 1992, y así sucesivamente lo hago para cada periodo hasta que acabe toda mi muestra, ¿no es cierto?, desde K más 1 hasta T, que era la muestra completa, y entonces acá lo que voy haciendo es que voy tomando la suma acumulada de estos residuos estandarizados, entre comillas, ¿sí? ¿Qué debiese ocurrir? Si es que efectivamente los betas fuesen, el beta fuese constante, si no hubiesen, por ejemplo, quiegos rurales, si no hubiese inestabilidad en el vector de parámetros, entonces lo que debiese ocurrir es que cada uno de estos W sub T debiese tener esperanza cero, y por lo tanto, la suma acumulada de estos W sub T también debiese tener esperanza igual a cero. Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente grafico, acá tengo el T, ¿no es cierto?, acá tengo los datos, ¿sí?, acá tengo el T, y lo que hago entonces es que voy graficando estos W grandes, entonces tengo datos hasta 1990, 91, y así sucede hasta el periodo T grande, y lo que voy es graficando cómo es la secuencia de estos W sub T's, ¿sí?, lo que hago después es que con esto voy a poder construir intervalos de confianza para esta suma acumulada de los hidos, y para evaluar estabilidad del vector de parámetros lo que hago es básicamente lo siguiente, tengo el intervalo de confianza final, y lo que hago es evaluar si es que, por ejemplo, el intervalo de confianza final está comprometido, está dentro de el intervalo de confianza para cualquier periodo hacia atrás, entonces, ¿qué debemos ocurrir? A medida que tengo más observaciones, menos, o mayor precisión debiese tener la estimación del beta, y por lo tanto, entonces, esta suma acumulada de residuos debiese, perdón, la suma acumulada de residuos, esto está, esto está, perdón, como estoy sumando residuos acá, entonces, primero voy a tener un solo residuo, después dos, tres, cuatro, cinco, entonces, lo que va a ocurrir es que en principio por lo menos, en teoría, lo que debiese ocurrir es lo siguiente, acá debería estar el cero, y entonces, los errores, esta suma acumulada de residuos debiese fluctuar en torno a cero, ¿sí? Y como estoy acumulando residuos, primero solo uno, después dos, después tres, después cuatro, el intervalo de confianza debiese ser creciente acá, ¿sí? Y lo que hago, entonces, es graficar esta secuencia W sub test, entonces, por ejemplo, si lo grafico así, lo que va a ocurrir, entonces, es que estoy observando que hay un periodo en la muestra en la cual esta suma acumulada de residuos está fuera de lo que debiese estar dentro del rango en que debiese ser estadísticamente igual a cero este valor esperado del W sub test. Y por lo tanto, entonces, en ese caso, lo que hago simplemente es tomar la suma acumulada de residuos y evaluar si es que esta suma acumulada de residuos es estadísticamente distinta de cero o no. Si todos los, por ejemplo, en el caso en el que tengo, otra vez, acá tenía, acá debería ser, ¿no es cierto? Acá está mi intervalo de confianza. Y si es que mi secuencia W sub test hace un comportamiento como este, entonces, están todos metidos dentro del intervalo de confianza acá, entonces, no rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que los parámetros estimados acá son estables. ¿Sí? ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, en ese caso, la suma acumulada de residuos lo que hace es evaluarme si es que tengo estabilidad de parámetros. ¿Qué deberían ser ustedes, entonces, si es que quiero evaluar la estabilidad de parámetros de un modelo? Lo que tendrían que hacer, entonces, es calcular estos W sub test, todos los W sub test, graficar estos W sub test y evaluar la hipótesis nula en ese W sub test está siempre metida dentro del integrado de confianza. Si es que rechazan la hipótesis nula, entonces, tienen evidencia contraria a estabilidad de parámetros y, por lo tanto, no pueden concluir que ese modelo sea un modelo confiable, entre comillas, en términos de, por ejemplo, para realizar proyecciones o estabilidad. Vamos a discutir un minuto más. ¿Ok? Otra manera de evaluar estabilidad es utilizar también la suma acumulada, pero en lugar de tomar la suma acumulada de los residuos, tomar la suma acumulada de los cuadrados de los residuos. ¿Ya? Y entonces, lo que ustedes hacen acá es que tienen los mismos W sub test que hemos definido antes, solo que ahora lo que hacen es que toman los W sub test y los elevan al cuadrado. Y acá, como ven, lo que tienen es en el numerador la suma acumulada de estos W sub test cuadrados desde cuando permita obtener estos W test, que sería cuando tienen K más un dato, si es que tienen K regresores, hasta el periodo T chica. Entonces, el periodo T chica es, por ejemplo, quiero hacer esto hasta el año 93, después hasta el 94, después hasta el 95, después hasta el 96, etc. Entonces, lo que van sumando todos estos W sub test hasta este periodo, hasta el periodo 92, 93, 94. Y en el denominador lo que tienen es la suma acumulada de estos W al cuadrado desde que se puede hacer la estimación hasta que tienen el total de la muestra. Entonces, lo que tienen acá es cuánto por ciento del total de la suma acumulada de estos cuadrados se debe a los primeros T términos. ¿Sí? Y entonces, obviamente, lo que va a ocurrir acá es que esta suma acumulada va a irse hasta uno. Entonces, cuando el T chiquito sea igual al T grande, el numerador va a ser igual al denominador y por lo tanto este S sub T va a ir a uno. Y lo que ocurre entonces es que como estoy haciendo una suma de cuadrados de esto, lo que hubiese ocurrir es que esto debiese ir progresando naturalmente desde T menos K sobre T, desde T chiquita menos K dividido T grande menos K hasta que el T chiquita se vuelva T grande y por lo tanto esta expresión converga a uno. ¿Sí? Entonces, lo que quiero ver es cuánto por ciento del total de la suma de cuadrados de los residuos está dado por cada uno de estos términos. ¿Qué debiese ocurrir? Entonces, uno puede construir un intervalo de confianza de esto, el intervalo de confianza para esto va a ser dos líneas paralelas y entonces lo que debiese ocurrir es que si es que yo tengo estabilidad, la secuencia de los S sub T que estoy graficando debiese estar siempre comprometida dentro del intervalo de confianza. Si es que, por ejemplo, yo tengo que esta suma se sale de acá, entonces obviamente tengo evidencia de que los parámetros no son estables. Pero si es que toda esta suma están todos dentro de este intervalo de confianza, entonces yo no rechazo la hipótesis nula de estabilidad de parámetros. Nuevamente, lo que me gustaría es evaluar con Cusum y con Cusum of Squares si es que yo no rechazo la hipótesis nula de estabilidad de parámetros. Nuevamente, si es que yo rechazo la hipótesis nula con el Cusum, por ejemplo, y no la rechazo con el Cusum of Squares, yo de todos modos debería concluir que los parámetros son inestables. porque obviamente como la hipótesis nula es tan protegida, lo que está tratando de hacer acá es una combinación. El Cusum es simplemente ver las proyecciones un periodo adelante y el Cusum of Squares lo que hace es ver los cuadrados de esta expresión para ver eventuales no linealidades adicionales. Por lo tanto, entonces, yo tendría utilizar tanto el W sub T como el S sub T para evaluar estabilidad de parámetros. Otra manera de poder evaluar estabilidad de parámetros es evaluar, por ejemplo, si es que las proyecciones un periodo adelante o P periodos adelante son o no presentan un error sistemático. Entonces, recuerden que, por ejemplo, una cosa que debiese ocurrir es que si es que yo hago proyecciones un periodo adelante, el error de predicción, esta parte del numerador de acá, debiese tener una estructura que debiese ser parecida a un ruido blanco. Es decir, no debiese haber ningún patrón sistemático. En las proyecciones. Si es que yo tengo que, por ejemplo, yo hago una proyección un periodo adelante y sistemáticamente encuentro que hay autocorrenación positiva o negativa estadísticamente distinta de cero, entonces, eso quiere decir que tengo errores sistemáticos de predicción. Que a veces digo la inflación va a ser 4 y la inflación es sistemáticamente mayor a 4 o digo que la inflación va a ser 4 y la inflación es sistemáticamente menor que 4. Como los errores de predicción no pueden ser sistemáticos, entonces, yo rechazaría la hipótesis en la que este modelo provee proyecciones confiadas. Otra manera en que podría hacer eso por ejemplo, quiero evaluar si el modelo es capaz de hacer predicciones confiables p periodos adelante, entonces, como hemos dicho antes, la estructura óptima de errores debiese ser, si es que yo estoy haciendo un modelo, por ejemplo, 4 periodos adelante, una predicción 4 periodos adelante, entonces, la estructura óptima del error de predicción debe ser un MA3, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos dicho es que si es que yo hago predicciones para p periodos adelante, la estructura óptima debe ser un MA p menos 1 y por lo tanto, entonces, yo podría evaluar si es que el mejor modelo estadístico para caracterizar esa predicción es o no un MA3, esa debe ser la hipótesis mantenida en ese tiempo, ¿no es cierto? y yo evalúo si es que encuentro patrón sistemáticos distintos, si encuentro patrón sistemáticos distintos, quiere decir que hay estructura todavía en el modelo y que yo no estoy aprovechando esa estructura para poder realizar predicciones confiables. Otra manera en la que yo puedo evaluar estabilidad o inestabilidad de parámetros es utilizando el método que se llama Recursive List Squares y Recursive List Squares simplemente, como su nombre lo dice, es hacer estimaciones de mínimos cuadrados recursivos y por lo tanto, entonces, lo que aprovechamos acá es que para obtener el estimador de beta digamos con 10 datos, 11 datos, 12 datos, 13 datos, el estimador de mínimos cuadrados recursivos utiliza la información que yo tenía hasta el dato 10 para obtener el estimador del dato 11 y así sucesivamente, por eso se llama mínimos cuadrados recursivos. La idea básica entonces es que si yo, por ejemplo, quiero evaluar estabilidad de un parámetro en particular, digamos que yo el parámetro de intereses yo que sé, tengo un modelo en el que quiero obtener un estimador de la elasticidad preso de la demanda y entonces lo que yo tengo es una trayectoria del estimador con yo que sé, con 10 datos, 11 datos, 12 datos, 13 datos, 14 datos, 15 datos, etc. Entonces, acá tengo el estimador del vector de parámetro, ¿sí? Del parámetro en particular que tengo. Yo podría construir un intervalo de confianza asociado a ese estimador. El intervalo de confianza, como ustedes entenderán, va a tender a ser más grande al principio y más chico al final. Esto debiese ocurrir siempre, ¿por qué? Porque el estimador o el S, como intenta, si el estimador o el S además es consistente, lo que va a ocurrir es que a medida que tenga más información, más precisión, voy a tener la identificación del parámetro en cuestión. Y por lo tanto, entonces, con menos datos voy a tener menos precisión, con más datos voy a tener más precisión. Entonces, lo que ocurre al final es que, si es que yo, por ejemplo, tengo, yo qué sé, T grande datos y este es el estimador final que yo obtuve, lo que yo puedo hacer es agarrar y evaluar si es que este parámetro en particular, el valor estimado final que tengo con toda mi muestra, está o no está comprometido dentro del intervalo de confianza que yo tenía hacia atrás. Entonces, si por ejemplo, como ven en este ejemplo de acá, este es el estimador final que yo obtenía y yo veo si es que este parámetro, el valor final, el estimador final que yo obtuve, está o no está comprometido dentro del intervalo de confianza que yo tenía con los datos que tenía hasta acá. Entonces, como ven acá, en este ejemplo, el estimador final, el valor final con el que yo acabo, no está comprometido, o sea, no debería ser rechazado como hipótesis nula del vector de parámetros si es que yo hubiese utilizado datos hasta este periodo o hasta este periodo. Recién cuando empiezo a tener la muestra completa es que esto empiece a ocurrir. Por lo tanto, entonces, yo rechazaría la hipótesis nula de estabilidad del vector de parámetros si es que el valor final no está siempre dentro del intervalo de confianza. Entonces, un ejemplo en el que estaría siempre dentro del intervalo de confianza sería, yo que sé, algo así. entonces, ustedes tienen, yo que sé, otra vez acá, está la secuencia del estimador, acá tiene su intervalo de confianza, y acá tiene su intervalo de confianza. Entonces, el estimador del vector de parámetros acá que ustedes han estimado está siempre dentro del vector de parámetros. Una manera más exigente de evaluar esto es ver si el intervalo de confianza final está siempre comprometido dentro de los intervalos de confianza que teníamos inicialmente. ¿Ok? Y esta otra vez es una manera de evaluar esto. Un punto importante es que todas las proyecciones o las evaluaciones que queremos hacer debían ser evaluaciones fuera de muestra. Es decir, debiésemos utilizar la estimación hasta determinados datos y todas las evaluaciones las hacemos como si no tuviésemos el dato siguiente. Entonces, por ejemplo, obtenemos el estimador con datos hasta 1990, obtenemos la proyección para 1991 y la comparamos con el valor efectivo. No hacemos el truco o el engaño de obtener el estimador del vector de parámetros con toda la muestra, sino que vamos haciendo la estimación recursivamente. Entonces, si tuviésemos solo datos hasta 1990, con eso tendríamos que hacer previsiones para 1991. Después tenemos datos hasta 1991, con eso solo podemos hacer previsiones para 1992 y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, en todos estos casos nos interesa hacer eso. Todo esto que acabamos de describir de futuro relativo es importante para intentar evaluar estabilidad del vector de parámetros, sobre todo cuando estamos haciendo evaluaciones para tratar de ver, por ejemplo, si es que nuestro modelo puede ser utilizado confiablemente para hacer proyecciones o también para evaluar escenarios contrafactuales. Recuerden que habían dos conceptos adicionales al de exogenidad débil que habíamos discutido. Uno de ellos era el de exogenidad fuerte y otro de ellos era la super exogenidad. Si recuerden, para exogenidad fuerte lo que requeríamos es decir, por ejemplo, yo quería evaluar si es que una variable es exógena fuerte para el parámetro de interés o para el vector de parámetros de interés, lo que necesitaba era que sea exógena débil con los test de exogenidad débil que hemos discutido ya en presente relativo, ¿no es cierto? Y, a su vez, requería que no haya causalidad Lagrange de la variable Y hacia X para que no haya esta retroalimentación. Entonces, esto simplemente es para yo, si es que quiero hacer proyecciones de Y en función a X, yo no necesito preocuparme de la retroalimentación con proyecciones de Y para alimentar a la proyección de X cuando tienen que hacer una proyección, por ejemplo, un periodo adelante o X periodo adelante acá. ¿Sí? pero un punto que sí es fundamental es que cuando habíamos discutido superexogenidad, superexogenidad, si recuerdan, era que la propiedad de que la condicional de Y en X sea estructuralmente invariante, es decir, que si es que yo quiero evaluar, si es que yo puedo utilizar la condicional de Y en X para poder, por ejemplo, hacer escenarios contrafactuales, yo requeriría que ante intervenciones pasadas que hayan habido en X, la condicional de Y en X se hubiese mantenido estable. Si es que la condicional de Y en X se hubiese mantenido estable, entonces estaríamos en el caso en el que en el caso en el que tenemos un modelo en el cual podríamos no rechazar la hipótesis nula de superexogenidad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Supongo que yo tengo un modelo en el que Y en el que Y depende de X, ¿ya? Y esto podría ser, por ejemplo, un modelo en el cual estos X podrían ser parte de rezagos de Y, podría ser un modelo autoregresivo, podría ser un modelo que ustedes quieran. Ya tienen un modelo y este modelo no tiene por qué ser lineal, como se obtiene un poquito más tarde, también podría ser modelos no lineales, pero supongan que este es el modelo que ustedes están interesados en evaluar. Y supongan que este beta es el vector de parámetros de interés o es el parámetro de interés. Entonces, ustedes lo que quieren hacer es ver qué ocurría con Y si es que yo cambio X. La respuesta de acuerdo a este modelo es que eso debiese ser beta, ¿no es cierto? Cuando ustedes cambian X, ¿cuál es el efecto que va a tener eso sobre Y? El efecto va a ser beta. La pregunta es, si es que yo hago un cambio en X, si es que yo hago un cambio en X, un cambio significativo en X, el efecto que va a tener sobre Y debiese ser beta si y solo si la variable X es súper exógena para el vector de parámetros de interés. Es decir, si es que yo estoy haciendo una intervención en X que cambia la manera en que X se genera, lo que debiese ocurrir de acuerdo a la crítica de Lucas es que si es que la marginal de X está cambiando, la condicional de Y en X también debe de cambiar. O lo que es lo mismo, si es que la ley de un interés de la variable de Estado cambia, la policy function o la manera en que Y responde a X también debe de cambiar. Por lo tanto, si recuerdan, en la discusión que teníamos de condicional y marginal, una de las cosas que habíamos dicho para súper exógena era que requeríamos que la condicional de Y en X sea estructuralmente invariante a intervenciones en X. Entonces, lo que yo tengo que hacer para poder evaluar si es que mi X es súper exógena para el vector de parámetros de interés y por lo tanto, yo podría utilizar este modelo como lo tengo acá para tratar de evaluar escenarios contraactuales, es decir, tratar de decir cuál va a ser el efecto que va a tener un cambio que tiene X sobre Y para yo poder concluir que este modelo efectivamente me va a servir para hacer eso, yo requiero que la variable X sea súper exógena para el vector de parámetros de interés. Para yo poder demostrar que eso ha ocurrido, yo necesito que ocurran dos cosas. En primer lugar, yo necesito que la marginal de X sea inestable, es decir, si es que yo tengo un modelo para X, digamos que X depende de ello que sea de Z transpuesta gamma más B sub T, ¿no es cierto? Que esta sería la marginal de X y el modelo, un modelo auxiliar para X, yo requeriría demostrar que este modelo es inestable, es decir, que si yo por ejemplo le hago el QSUM o le hago el QSUM cuadrado o cualquier otro de los test, yo rechazo la hipótesis de una de estabilidad en este vector de parámetros y por lo tanto entonces lo que estoy demostrando ahí es que la marginal de X ha cambiado, ¿sí? La marginal de X ha cambiado, pero eso no me basta, yo necesito que la marginal de X haya cambiado y a su vez pese a que la marginal de X cambió, la condicional de Y en X no ha cambiado, entonces yo necesitaría demostrar que pese a que la marginal de X ha cambiado, la condicional de Y en X no ha cambiado, se ha mantenido estable, entonces el QSUM, QSUM cuadrado, y demás test que yo haga no debiesen rechazar la hipótesis nula que los parámetros son constantes o que no ha habido inestabilidad de parámetros, entonces por ejemplo, entonces lo que va a ocurrir en el fondo es que yo debiese poder generar acá como una matriz dos por dos, ¿no es cierto? en este lado tengo la condicional y en este lado tengo la marginal, ¿sí? y acá tengo por ejemplo que es estable y acá tengo que es inestable, que es estable y acá tengo que es inestable, entonces ¿qué ocurre? si es que por ejemplo yo tengo la marginal de X, ¿sí? y la marginal de X ha sido estable, entonces estoy en este cuadrante acá, yo no voy a poder testear si es que X es súper exógena para el vector de parámetros de interés, ¿por qué? porque para yo poder evaluar si es que X es súper exógena para el vector de parámetros de interés, yo necesito que la X haya tenido cambios, haya sufrido cambios, haya tenido cambios estructurales, si es que la marginal de X es estable, entonces yo no voy a poder concluir nada respecto a si este modelo es o no es capaz de servirme para evaluar escenarios contrafactuales, o yo no voy a poder testear la crítica de Lucas porque nunca han habido intervenciones lo suficientemente grandes como para cambiar la marginal de X entonces para yo poder testear la crítica de Lucas y para yo poder testear superexodernidad yo necesito que la marginal de X haya sido inestable, ¿sí? entonces yo necesito haber testeado por ejemplo con Cusum, Cusum cuadrado o cualquier otro de estos test que la marginal de X es estable y rechazar la hipotez nula entonces yo sé que estoy en esta parte del cuadrante en el que la marginal de X ha sido inestable entonces ahora pueden ocurrir dos cosas la cosa más obvia es que como diría Lucas es que si es que la marginal de X cambia la condicional de Y en X también debe cambiar y por lo tanto yo estaría en este cuadrante si ha ocurrido eso entonces ¿qué ocurre? la marginal de X ha sido inestable y la condicional de Y en X también ha sido inestable por lo tanto en ese caso entonces estoy diciendo simplemente Lucas tenía razón para variar y por lo tanto este modelo no puede ser utilizado para evaluar escenarios contraactuales yo acabo de mostrar que cuando cambia la Y de movimiento a las X cambia la manera en que Y se relaciona con X y por lo tanto este modelo no me sirve para evaluar escenarios contraactuales y por lo tanto en futuro relativo yo concluyo que este parámetro o esta variable no es estructuralmente invariante o no es super exógena para el vector de parámetros de interés pero bajo ciertas condiciones puede ocurrir que yo esté en este cuadrante feliz ¿tiene ese cuadrante feliz? no siempre pero puedo darme el lujo de rechazar la crítica de Lucas si la crítica de Lucas es una categoría científica y no metafísica entonces debiese ocurrir que si es que yo demuestro que la marginal de X es inestable pero pese a que la marginal de X ha sido inestable han habido intervenciones en X la condicional de Y en X ha sido estable yo no rechazo la hipótesis nula que por Cusum Cusum cuadrado o cualquier otro de los test que la condicional de Y en X es estable entonces yo como hipótesis mantenida puedo concluir que X es súper exógena y por lo tanto utilizar este modelo para evaluar los efectos que tiene un cambio en X sobre Y siempre y cuando los cambios de X sean razonablemente parecidos a los experimentados en X en la muestra que estoy evaluando ¿cuál debiese ser la marginal de X que utilizo? acá como les he dicho antes no importa mucho cuál es la marginal de X lo que importa es que sea una descripción razonable de los datos en principio por ejemplo pasar el criterio de pasado relativo y si es que tienen algún Z que sea contemporáneo a X también debiese pasar el criterio de presente relativo entonces si ustedes pasan el criterio de pasado de presente relativo en la marginal de X y no pasan el criterio de futuro relativo entonces están acá están en este cuadrante en el cual pueden empezar a evaluar si es que tienen o no estabilidad estructural o si la variable X es o no súper exógena para el vector de parámetros de interés el cuarto aspecto que todo modelo congruente debiese ser capaz de satisfacer es el aspecto que tiene que ver con consistencia con teoría económica y la idea es que obviamente nosotros entendemos que econometría simplemente la interacción dinámica que existe entre teoría económica y evidencia empírica por lo tanto entonces una cosa que debiese ocurrir es que obviamente el modelo que nosotros estamos utilizando debiese ser un modelo que sea capaz de cumplir con criterios razonables de razonabilidad económica entonces por ejemplo estamos estimando un modelo de la demanda de papas fritas la demanda de papas fritas yo que sé las tres precios de la demanda debiese ser negativa el bien debiese ser normal y por lo tanto debiese verificarse ciertas características en términos de signo en términos de magnitudes de los coeficientes que estamos evaluando recordar acá que el modelo económico es distinto al modelo estadístico cuando nosotros hacemos econometría el nombre de econometría viene justamente porque estamos juntando economía con estadística ¿no es cierto? es una medición en economía y por lo tanto obviamente lo que nosotros debiésemos pedir a nuestro modelo estadístico o economético es que sea capaz a su vez de ser consistente con teoría económica entonces un modelo en el que nos entregue predicciones que están reñidos con teoría económica establecida una de dos cosas o la teoría económica es falseada ¿no es cierto? o lo que está ocurriendo es que probablemente ese modelo no es un modelo satisfactorio para caracterizar el proceso que estamos discutiendo entonces verificar signos verificar magnitudes el vector de parámetros es importante para asegurarse que el ejercicio que estamos haciendo es consistente con teoría económica el siguiente aspecto que está algo relacionado pero no es igual es el aspecto que tiene que ver con admisibilidad de datos y admisibilidad de datos simplemente es un problema de medida acá entonces lo que tenemos que hacer es chequear si es que por ejemplo los resultados son consistentes con propiedades que debiesen tener los datos por ejemplo un caso en el que estamos haciendo es que tenemos un modelo para la tasa de desempleo un modelo para la tasa de inversión un modelo para el coeficiente Gini una cosa que debes ocurrir es que obviamente las predicciones para nuestro modelo debiesen estar acotadas la tasa de desempleo no puede ser menor que cero no puede ser mayor que uno la tasa de inversión tampoco el Gini tampoco por lo tanto más vale que nuestro modelo esté entregando predicciones confiables por lo menos desde un punto de vista de admisibilidad de datos entonces un punto importante acá es asegurarse que estamos trabajando con formas funcionales que hagan que se respete que para cualquier realización de las variables que nosotros enfrentamos nuestras predicciones o nuestras proyecciones sean proyecciones que sean consistentes con la unidad de medida con la cual debemos estar trabajando por lo tanto es importante asegurarse que estas cosas son razonables desde el punto de vista también finalmente el último aspecto que es el aspecto probablemente más interesante o más relevante es el aspecto que tiene que ver con comparación con modelos rivales ¿ok? una cosa una cosa que debemos entender es que cuando nosotros hacemos economía cuando nosotros hacemos econometría cuando estamos haciendo un análisis empírico de alguna relación nosotros no somos los primeros en haber analizado esto típicamente han habido otras personas que han trabajado sobre el mismo tema generalmente no somos los primeros en haber escrito un paper sobre el tipo de cambio real o sobre tas de interés sobre el desempleo o sobre el Gini o sobre lo que fuera y por lo tanto quiere decir que nosotros tenemos un pasado sobre el cual podemos nosotros trabajar o apoyarnos y por lo tanto entonces nosotros tenemos lo que vamos a llamar modelos entre comillas rivales y tal vez acá el nombre no es un nombre muy feliz porque modelo rival implicaría como que hay una competencia a veces no muy constructiva y lo que vamos a hacer acá es discutir que la competencia acá debe ser más bien constructiva ¿ok? entonces lo que estamos haciendo acá es simplemente tratar de evaluar si es que nuestro modelo el modelo con el que nosotros estamos trabajando ¿cómo se compara nuestro modelo con modelos alternativos? y los modelos alternativos son otros modelos ya utilizados para tratar de entender o describir el problema y lo que nosotros estamos hablando de ver es que nuestro modelo en el margen provee cosas o entrega información que otros modelos rivales no entregaban si nuestro modelo es simplemente una replicación exacta del modelo anterior nuestro modelo simplemente está confirmando algo que ya conocíamos que ya sabíamos desarrollar conocimiento adicional es simplemente aumentar cosas en el margen nuestro modelo es capaz o no de hacer cosas que modelos rivales no podían hacer y por lo tanto entonces el criterio fundamental o el concepto fundamental para poder comparar modelos es lo que vamos a llamar el criterio de encompasamiento otra vez no estoy seguro que este sea el término en español o en castellano apropiado el término en inglés que Henry utiliza es el término de encompassing y simplemente si encuentran una mejor traducción o una mejor manera de presentar este nombre avísenmela y tratemos de cambiarle el nombre pero por lo pronto vamos a llamar criterio de encompasamiento ¿qué es el criterio de encompasamiento? encompasamiento entonces es una manera una métrica mediante la cual yo comparo modelos entonces yo tengo mi modelo y yo tengo modelos rivales entonces por ejemplo Ignacio tiene un modelo Nicolás tiene otro modelo Fernando tiene otro modelo de hecho la tarea 4 ya está disponible para que empiecen a trabajarla y la tarea 4 es una de las tareas más divertidas del curso porque en la tarea 4 lo que ustedes tienen que hacer es que durante un tiempo su grupo va a trabajar en tratar de ver si es que su modelo cumple o no cumple con los 5 aspectos de menos el criterio de modelos rivales entonces ustedes tienen un modelo para inflación por ejemplo y tienen la misma base de datos que todos los otros grupos y ustedes van a tener una especificación ganadora entonces van a decir esta es la mejor especificación que tengo para la inflación o para el crecimiento o para lo que fuera que sea el modelo lo que van a hacer después es que cada grupo va a entregar el archivo con la especificación ganadora a los demás grupos y por lo tanto entonces ahora si tenemos por ejemplo 8 grupos o 10 grupos en el curso entonces van a haber 8 especificaciones o 10 especificaciones para un mismo modelo entonces van a tener que el equipo el grupo de Fernando tenía un modelo el grupo de Ignacio tenía otro modelo el grupo de Nicolás tenía otro modelo entonces la gracia es que ahora ustedes van a competir entre comillas entre ustedes para tratar de evaluar si es que su modelo en compasa o no a los modelos rivales entonces ustedes van a evaluar y si es que su modelo es capaz de decir lo mismo o mejor que los modelos rivales lo que debía ocurrir ahora es que dado que van a tener una semana en la cual ustedes van a tener que tratar de ver si es que su modelo es capaz de en compasar a los demás modelos entonces lo que van a concluir es que obviamente el modelo de Fernando es en compasado por el modelo de Ignacio el modelo de Ignacio es en compasado por el modelo de Nicolás etcétera etcétera y lo que van a hacer al final del día es que sin obviamente comunicación entre ustedes como todos van a tener acceso a los modelos de todos los grupos van a en principio llegar a básicamente las nuevas conclusiones van a decir el mejor modelo es el de Fernando el de Ignacio el de Nicolás o van a llegar a una conclusión la conclusión es que por ejemplo el modelo de Fernando en compasa al modelo de Nicolás en ciertas dimensiones el modelo de Nicolás en compasa al de Ignacio y el de Ignacio en compasa al de Fernando entonces ningún modelo en compasa siempre al otro entonces ¿qué debiese ocurrir? lo que debiese ocurrir es que ahora va a haber un modelo que va a ser el papá de los demás modelos que va a anidar a los otros modelos y que va a su vez en compasar a los otros modelos entonces la grasa de en compasamiento es que el criterio de compasamiento es un criterio constructivo entonces puede ocurrir que mi modelo en compasa el modelo rival que el modelo rival en compasa el modelo o que ninguno de los modelos sea en compasado por el otro en ese caso entonces va a haber un modelo que anide a los dos modelos que sea el caso más general de los dos modelos y que va a en compasar a los dos modelos y por lo tanto entonces el modelo más grande debiese ahora en compasar a los dos modelos más chicos si es que efectivamente ninguno de los modelos más chicos se en compasa uno con el otro ¿qué tipos de en compasamiento pueden haber? el tipo de en compasamiento más obvio más simple más trivial y menos útil es el en compasamiento en varianza es el en compasamiento en el cual por ejemplo seguramente ustedes dicen el modelo de Fernando es mejor entre comillas o en compasa en varianza el modelo de Ignacio porque el modelo de Fernando tiene un R cuadrado más grande o tiene una suma con los residuos más chica o tiene una varianza de los residuos más chica este es un criterio destructivo porque como hemos dicho antes como hemos visto este es un criterio inconsistente de selección de modelos ¿no es cierto? el modelo con el R cuadrado más grande va a ser siempre el modelo más grande y por lo tanto entonces si yo quisiese trivialmente en compasar en varianza al modelo de Ignacio simplemente agarro el modelo de Ignacio y meto una variable más yo sé que con eso voy a en compasar en varianza al modelo de Ignacio por lo tanto entonces este criterio obviamente no es un criterio robusto de en compasamiento no es un criterio constructivo los demás criterios si son criterios constructivos entonces están varios otros criterios ustedes van a leer cuando lean el libro de Henry de Dynamic Econometrics van a ver detallados ejemplos de criterios de en compasamiento como en compasamiento de especificaciones en compasamiento en parámetros en compasamiento en mala especificación en compasamiento en selección y finalmente en compasamiento parsimonioso todos estos criterios de en compasamiento lo que intentan hacer es evaluar si es que por ejemplo el modelo mi modelo satisface ciertos aspectos que los modelos rivales no satisfacen por ejemplo si el modelo es capaz de haber pasado el criterio de pasado relativo pero el modelo de Ignacio no entonces como obviamente la primera cosa que yo requiero para tener un modelo congruente es pasar el criterio de pasado relativo entonces si es que mi modelo por ejemplo produce errores que no pueden rechazarse que son ruido blanco pero el modelo de Ignacio provee errores que no son ruido blanco entonces mi modelo ha encompasado al modelo de Ignacio porque obviamente yo puedo demostrar que el modelo es capaz de pasar el criterio de pasado relativo pero el modelo de Ignacio no es capaz de hacerlo otra manera en que yo puedo evaluar eso es por ejemplo el modelo de Ignacio es un modelo más grande que mi modelo pero si es que por ejemplo el modelo de Ignacio es un modelo en el que y depende de xt y depende de xt-1 pero supongan que el coeficiente de xt es igual a 0.4 y el coeficiente asociado a xt-1 es muy cercano a menos 0.4 entonces en ese modelo lo que va a ocurrir es que yo puedo demostrar que el modelo en el que el coeficiente asociado a xt no es estadísticamente distinto al negativo del coeficiente asociado a xt-1 y por lo tanto entonces un modelo que es más chico que el modelo que tenía antes es un modelo en el que y ya no depende de xt y xt-1 sino que y depende de delta xt porque yo puedo demostrar que los coeficientes asociados a xt y xt-1 son estadísticamente muy cercanos y con signo cambiado por lo tanto yo tengo un modelo que es más parcimonioso que el modelo de Fernando por ejemplo que no sacrifica criterios de pasado relativo presente relativo futuro relativo etc y a su vez es capaz de con la especificación que yo tenía de Ignacio yo puedo llegar a un modelo más parcimonioso que el modelo de Fernando la idea al final del día es tratar de obtener modelos que sean que encompasen parcimoniosamente a los modelos rivales ¿qué quiere decir eso? encompasamiento parcimonioso quiere decir que yo sea capaz de decir lo mismo que dice un modelo más grande pero utilizando información de modo más eficiente entonces por ejemplo un modelo en el que Ignacio ha introducido variables que no son estadísticamente significativas y yo elimino las variables que no son estadísticamente significativas y yo demuestro que el modelo sigue pasando a los demás aspectos que pasaba el modelo de Ignacio entonces mi modelo encompasa parcimoniosamente el modelo de Ignacio porque yo puedo reducir el modelo de Ignacio respecto al modelo que él estaba utilizando inicialmente el modelo dice lo mismo y mejor que el modelo de Ignacio porque puedo hacerlo con menos información utilizando menos información y por lo tanto teniendo más los de libertad y la gracia adicional de eso es que como se había dicho reparametrizaciones y reducciones son el nombre del juego para poder conseguir modelos que sean a su vez bastante robustos y bastante confiables desde un punto de vista estadístico una propiedad bastante interesante que tienen los criterios de encompasamiento es que sobre todo el criterio de encompasamiento parcimoniosamente es un criterio transitivo transitivo quiere decir que si el modelo 1 encompasa parcimoniosamente al modelo 2 y el modelo 2 encompasa parcimoniosamente al modelo 3 entonces quiere decir que el modelo 1 encompasa parcimoniosamente al modelo 3 yo necesito demostrar la cadena de cosas si por ejemplo Fernando demostró que encompasa parcimoniosamente al modelo de Ignacio e Ignacio demostró que encompasa parcimoniosamente al modelo de Nicolás entonces Fernando no necesita demostrar que encompasa al modelo de Nicolás porque como Ignacio demostró que encompasaba parcimoniosamente el modelo de Nicolás y Fernando demostró que su modelo encompasaba parcimoniosamente al modelo de Ignacio entonces Fernando encompasa parcimoniosamente a Nicolás sin necesidad de hacer muchos testes. Esta es muy útil. ¿Por qué? Porque supongo que ustedes están haciendo un modelo sobre el tipo de cambio real y tienen a alguien que ya ha hecho un modelo antes y ese señor que ha hecho un modelo antes ha tenido, ha evaluado muchos otros modelos rivales y ha demostrado que su modelo incompasaba patrimoniosamente a todos los demás modelos de la literatura previa. Entonces lo que tengo que hacer ahora es simplemente apoyarme en los pies o en la espalda de este gigante entre comillas y es comparar mi modelo solamente contra el modelo que ya demostró haber incompasado patrimoniosamente a todos los demás modelos. No necesito preocuparme de todos los demás otros modelos que ya alguien demostró que eran incompasados por otro modelo. Lo único que tengo que hacer ahora es compararme contra ese modelo. Entonces si lo ven en esta analogía tienen el campeón del barrio, el que pegaba a todos y lo que aparece un nuevo candidato y el nuevo candidato entonces tiene que compararse solamente contra el campeón del barrio actual. No necesita hacer una comparación contra los otros a los que el campeón del barrio actual demostró que era superior. Basta entonces demostrar simplemente que uno es superior entre comillas o incompasa parsimoniosamente al último modelo que ya demostró incompasar parsimoniosamente a los demás modelos. Entonces la gracia de esto es que además este es un enfoque constructivo porque como les decía antes si es que hay un paper que ya demostró que incompasaba parsimoniosamente a todos los demás otros papers entonces ahora solo tengo que comparar mi modelo contra ese modelo. Y si un modelo incompasa parsimoniosamente al modelo rival entonces mi modelo ahora se ha vuelto la única referencia contra la cual los nuevos modelos tienen que compararse. Lo cual es obviamente bastante agradecido. ¿No es cierto? Obviamente puede ocurrir que el modelo no incompasa al modelo rival que el modelo rival no incompasa al modelo y entonces lo que va a ocurrir en ese caso es que como decía antes va a haber un modelo que anide ambos modelos que va a ser un caso más general de ambos modelos y ese modelo entonces en principio debiese incompasar a los otros dos modelos y por lo tanto entonces ese debiese ser el modelo contra el cual debiésemos de ahora en adelante compararlo. Un punto que es fundamental también es que obviamente un modelo economético debiese siempre incompasar parsimoniosamente un modelo estadístico dado que ustedes tienen la ventaja comparativa adicional de que ustedes saben de lo que están hablando a diferencia de un estadístico que simplemente tiene estadística pero nada más. Un modelo economético debiese incompasar parsimoniosamente un modelo estadístico porque ustedes tienen información respecto a por ejemplo exclusión de variables que el estadístico no sabe. El estadístico no sabe que hay una relación teórica que debiese ocurrir entre tipo de cambio y entrada de capitales o productividad de sector transable no transable o déficit fiscal lo que fuera. La teoría económica nos ayuda mucho a poder educarnos respecto al tipo de variables con las cuales condicionamos ciertas cosas y por lo tanto entonces nuestro modelo debiese utilizar más eficientemente la información que un modelo estadístico y por eso es que por ejemplo un modelo VAR un modelo 6 de tiempo convencional debiese ser encompasado parsimoniosamente por un modelo que sea un modelo economético en el cual nosotros además estamos incorporando teoría económica para selección de variables etcétera 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 entonces ellos llaman a ese modelo un modelo congruente un modelo congruente es aquel que satisface los seis aspectos que Henry nos detalla otra vez como les había dicho antes como no todos los modelos nacen iguales puede ser que nosotros no estemos interesados en por ejemplo evaluar el título relativo de nuestro modelo por lo tanto nos quedamos simplemente en evaluar el pasado relativo presente relativo etcétera, 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 pero no futuro relativo, porque nuestro modelo, o lo que queremos es evaluar un modelo que nos sirva para, no para hacer predicciones o no para evaluaciones contrafactuales, sino simplemente para testear la teoría A contra la teoría B, entonces nos bastaría simplemente tener un modelo que sea capaz de especificar bajo qué condiciones se cumple teoría A, bajo qué condiciones se cumple teoría B, y evaluar si es que la evidencia es estadísticamente contraria o no a una determinada teoría, y con eso podríamos concluir. Pero, si es que estamos interesados en algo un poquito más elaborado que eso, entonces lo que nos gustaría es tener una manera de poder comparar modelos econométricos utilizando estos seis aspectos que les decía de Henry, ¿ok? Bien, déjenme terminar esta parte entonces simplemente presentándoles algunas ideas respecto a cómo podríamos utilizar el enfoque de Henry que habíamos discutido a un principio desde un punto de vista práctico. Entonces, como les hemos dicho antes, el enfoque de Henry es de general a específico, ¿no es cierto? General to specific, ¿sí? El enfoque este de general to specific. Entonces, lo que intenta hacer es tratar de decirnos, como hemos discutido antes, tratar de partir con un modelo sobreparametrizado, y luego de partir con ese modelo sobreparametrizado, mediante test, 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 test compase perciburosamente a los modelos con los que hemos empezado a trabajar en un principio. Entonces, ¿cómo nos propone Henry trabajar? Henry nos propone que, como la estrategia de general en particular nos dice que debíamos partir con un modelo muy sobreparametrizado, un modelo muy grande, para evitar el omitir variables relevantes, el omitir dinámicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Henry nos propone partir con un modelo que sea muy sobreparametrizado. Entonces, un modelo por el que, por ejemplo, metamos, yo qué sé, 10 rezagos de todas las variables en nuestro modelo en el que estamos tratando de trabajar. Entonces, Y depende de X, entonces lo que hacemos es colocamos 10 rezagos de Y, 10 rezagos de X, además de la X contemporánea, si es que creemos que X es exógena débil para el vector de parámetros de interés. Entonces, partimos con un modelo muy grande, entre comillas. Lo primero que tenemos que hacer para asegurarnos de que el modelo es lo suficientemente grande, es asegurarnos que cumplimos con el criterio de pasado relativo, en el sentido de que los errores de ese modelo tienen que ser ruido blanco. Si los errores de ese modelo sobreparametrizado no son ruido blanco, entonces eso quiere decir que ese modelo no puede ser un modelo con el cual debiese partir. ¿Por qué? Porque hay información relevante que no estoy tomando en cuenta. Entonces, lo primero que tengo que hacer es partir con un modelo muy grande, asegurarme que los errores son ruido blanco. Si los errores son ruido blanco, quiere decir entonces que ahora puedo empezar a reducir ese modelo. Porque obviamente no me interesa tener un modelo gigantesco con mucha basura o mucho ruido, pero sí me interesa tener un modelo en el cual tenga la estructura dinámica suficiente como para que los errores de ese modelo con el que estoy partiendo se garantice que son ruido blanco. Entonces, partimos con un modelo grande y testeamos que los errores son ruido blanco. Una vez que hemos hecho eso y hemos garantizado que los errores son ruido blanco, entonces ahora podemos partir con reducciones y reparametrizaciones. Pero si es que los errores de mi modelo no son ruido blanco, entonces quiere decir que la dinámica con la que estoy partiendo no es lo suficientemente general como para que debe estar bien este proceso. Entonces, ¿qué debería ser? Incluir un modelo más grande todavía, con más riesgos de X, con más riesgos de Y y testear cuáles. Si es que con eso garantizo que los errores son ruido blanco. Si garantizo que con eso los errores son ruido blanco, entonces puedo recién pasar a la siguiente etapa, que sería la reducción secuencial de mi modelo. Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, la manera en que Gets hace, y ustedes van a leer obviamente el paper de Gets y van a discutir y van a ver la parte formal de Gets también, pero la manera en que hacemos esto es básicamente la siguiente. Como ustedes partieron con un modelo muy, muy grande, en el que metieron muchos rezagos de muchas cosas, lo que va a ocurrir es que muchos de estos rezagos y muchas de estas variables no debiesen pertenecer al modelo final, debiesen estadísticamente, no debiesen ser estadísticamente distintos de cero y por lo tanto debiesen ser excluidos en el modelo final. Pero lo incluimos al principio para garantizar que los errores son ruido blanco. Un problema adicional que tenemos es que como típicamente nuestro modelo parte con, por ejemplo, la variable X rezagada varios periodos y la variable Y rezagada varios periodos, lo que ocurre es que si es que la variable X y la variable Y son persistentes, eso quiere decir que, por ejemplo, Y rezagada un periodo va a estar altamente corazonada con Y rezagada, dos periodos, tres periodos, cuatro periodos, etc. Y las X también en general van a estar autocorazonadas. Por lo tanto, entonces, cuando yo incluyo muchos rezagos de Y y muchos rezagos de X, lo que va a ocurrir es que las X rezagadas y las Y rezagadas que estoy incluyendo van a ser bastante colineales entre sí, porque hay bastante persistencia entre los regresores. Y como sabemos, cuando hay bastante colinealidad entre regresores, lo que ocurre es que la matriz de varianzas y covarianzas de los parámetros tiende a estar muy inflada y, por lo tanto, ustedes van a atender a no rechazar la hipótesis nula, que los coeficientes son iguales a cero, cuando en realidad los coeficientes podrían ser distintos de cero, pero lo que está ocurriendo es que ustedes están incorporando demasiadas variables que son muy colineales y eso está innecesariamente inflando la matriz de varianzas y covarianzas. Por lo tanto, entonces, la manera en la que nosotros partimos es que partimos con un modelo muy grande, y luego de partir con un modelo muy grande, lo que vamos a hacer es, con mucha cautela y mucho cuidado, vamos excluyendo las variables que son escandalosamente, las variables en las que no rechazamos de modo escandaloso la hipótesis nula, que los coeficientes son cero. Entonces, por ejemplo, partimos con un pivalio muy grande, por ejemplo, el 95%, y decimos, todos los valores del test T con pivalio de hasta 95% son eliminados. Eso es lo mismo que decir que vamos a eliminar todas las variables que tengan un test T muy, 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 pero muy, 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 muy pequeño. Entonces, con eso eliminamos todas las primeras variables que hacemos con eso. Entonces, obviamente, no estamos todavía escogiendo el pivalio con el cual vamos a terminar. Por ejemplo, queremos acabar con un modelo con un pivalio del 5%. Pero si es que nosotros decidiésemos de entrada eliminar todas las variables dentro de una especificación en las cuales tenemos que los coeficientes son estadísticamente no distintos de cero, lo que va a ocurrir es que vamos a eliminar mucha estructura que en realidad debiese pertenecer al modelo. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho antes, lo que ocurre es que cuando las X y las Y y el regreso están altamente corazonados, voy a estar inflando innecesariamente la matriz de varianzas y covarianzas, y en ese caso, entonces, lo que va a ocurrir es que voy a poder rechazar la hipótesis nula, o perdón, no rechazar la hipótesis nula, que los betas son iguales a cero, cuando en realidad los betas no son cero. Entonces, lo que hago, entonces, primero parto con un modelo en el cual, parto con un modelo grande, veo que los errores son ruido blanco. Ahora, elimino todas esas variables que son escandalosamente no significativas. Entonces, por ejemplo, todas las variables que tienen un pivalio de .95 o más. ¿Qué hago después de eso? Me aseguro que luego de haber hecho esta eliminación, no ha cambiado nada relevante en mi modelo. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo que garantizar que al haber eliminado variables, los errores siguen siendo ruido blanco. Si efectivamente los errores siguen siendo ruido blanco, lo que puedo hacer ahora es que ahora me quedé con un modelo en el cual he eliminado variables que son escandalosamente no distintas de cero. Y ahora lo que hago es que voy bajando un poco el criterio de tolerancia en el pivalio. Entonces, ahora en lugar de eliminar todas las que tengan un pivalio de .95 o más, ahora elimino todas las variables que tienen un pivalio de .90 o más. Y las elimino. Y evalúo si es que los errores siguen siendo ruido blanco. Si son ruido blanco, está bien eliminado. Si no son ruido blanco, quiere decir que alguna de las variables que he excluido, en realidad, es la que garantizaba que los errores no sean ruido blanco o sean ruido blanco. Por lo tanto, entonces, esa reducción no es válida. ¿Qué hago después de eso? Bueno, luego de haber hecho esta reducción, vuelvo a testear ruido blanco y ahora elimino todas las variables que tienen un pivalio de .85 o más. Después .80 más, .75 más, .70 más, etcétera. Hasta llegar a lo que nominalmente me gustaría, que sea un pivalio de .05 o más, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, me voy a quedar solamente con las que son con un pivalio de 0.05 o menos, si es que el nivel de significancia que quiero dar es del 95%. ¿Sí? La gracia, entonces, es que una vez que he hecho eso, voy a poder haber reducido todas las variables que son estadísticamente no significativas. Y ahora lo que puedo hacer es empezar a trabajar con reparamentizaciones, que simplemente evaluar si es que, por ejemplo, alguna de las variables, como he dicho antes, puede ocurrir que xt y xt-1 sean, los coeficientes sean más o menos de la misma magnitud en términos absolutos, pero que tengan signos contrarios. Entonces, por ejemplo, yo podía reparamentizar mi modelo colocando el delta y o delta x en lugar de simplemente colocar el x. Y voy a tener un modelo que va a ser parsimoniosamente, va a ser, va a incompasar parsimoniosamente en otro modelo porque va a decir lo mismo, pero voy a tener un modelo más chico, entre comillas. Si ustedes hacen esto bien, las reducciones y sobre todo las reparamentizaciones, lo que va a ocurrir es que van a acabar con modelos que van a ser estadísticamente tremendamente sólidos y, además, si cumplen con los seis aspectos de Henry, van a acabar con el modelo que va a ser concruente y, a su vez, van a tener un modelo que va a tener unos test T más grandes que una casa, gigantescos. Si ustedes hacen esto bien, la gracia que yo les garantizo de haber hecho este modelo es que en relativamente pocos pasos, utilizando relativamente poco tiempo, van a poder llegar a representaciones satisfactores del proceso de generar los datos haciendo los test que hemos discutido básicamente antes. Entonces, la metodología GETS es una metodología que es bastante eficiente para poder hacer eso. Obviamente, hay otros enfoques que podemos utilizar para tratar de escoger modelos. Uno de ellos que ya hemos discutido, por ejemplo, el enfoque simplemente de utilizar criterios de selección de modelos. Entonces, tenemos distintos modelos y, a la bruta, evaluamos modelo 1, modelo 2, modelo 3 y escogemos el modelo que tenga el criterio de información más pequeño y nos quedamos con ese modelo. Obviamente, necesitamos, a su vez, asegurarnos que ese modelo satisfaga con los criterios de modelo congruente que les he dicho antes, pero esa es una manera en la cual podríamos hacer esa evaluación. Un problema que tiene hacer eso es que, obviamente, computacionalmente puede ser muy costoso. Si es que, por ejemplo, yo tengo, yo qué sé, 20 potenciales regresores, tengo que estimar 2 a la 20 posibles especificaciones. Y 2 a la 20 posibles especificaciones van a ser varios millones de modelos que tengo que estimar y, por lo tanto, computacionalmente puede ser bastante complejo. Es mucho más fácil simplemente estimar un modelo con las 20 regresores y empezar a hacer las reducciones y reparametrizaciones que les he dicho antes, ¿no es cierto? ¿Ok? Ese día, otro criterio, por lo tanto, es bastante conveniente, desde un punto de vista práctico, utilizar el enfoque GETS para tratar de escoger modelos. Otra manera en la cual podríamos tratar de, pero recuerden que acá lo que estamos haciendo cuando estamos evaluando un modelo es que, a diferencia del criterio de selección de modelos, lo que estamos haciendo es que acá nosotros tenemos una preferencia, una predilección. Siempre nos gusta tener modelos más chicos. Nos gustaría tener un modelo más chico. Queremos tratar de ver cuál es el modelo más chico posible que no pierde información para representar el proceso que estamos interesados en evaluar. Y, por lo tanto, entonces, queremos darle un premio, le damos un premio a modelos que son algo más chicos, algo más pequeños que los modelos rivales o los modelos más grandes. ¿Ok? Bien. Otros métodos que podemos utilizar son métodos que tienen que ver con lo que se llama métodos LASO. Y LASO quiere decir, viene por List Absolute Trinkage and Selection Operator. Y esto tiene que ver con distintos tipos de modelos o modelos, estimación de modelos. Supongan que yo tengo un modelo en el que Y, yo creo que depende de un vector de, perdón, de X, un vector de variables X. ¿Ok? Entonces, el modelo, o el estimador Rich, es un estimador que es distinto al estimador de mínimos cuadros ordinarios, pero lo que intenta hacer este estimador es minimizar la suma de cuadros residuos, lo mismo que hacía el modelo de mínimos cuadros ordinarios, solo que acá coloco una penalidad adicional. Y esta penalidad adicional es que coloco una penalidad que sería como la suma de cuadrados de los betas. ¿Cuál es la idea acá? Entonces, la idea es que trato de escoger los betas que hacen lo más chica posible esta suma de cuadrados, pero lo que va a hacer entonces es que va a tratar de ver cuáles son los betas que están numéricamente más cerca de cero. Y si ese betas está numéricamente cerca de cero, entonces, obviamente, va a preferir un modelo en el cual excluya esa variable. Entonces, la gracia de obtener un estimador Rich es que el estimador Rich, o este tipo de estimadores, es un estimador en el cual estamos intentando penalizar la sobreparametrización de modelos. Este tipo de estimadores, donde este lambda es el coeficiente penalidad, y la literatura nos entrega varias maneras en la cual podemos escoger este parámetro, y este parámetro se llama el parámetro de shrinkage. Shrink es simplemente encoger, ¿no es cierto? Entonces, este es el parámetro de encogimiento, si quieren, no sé cómo traducirlo. El parámetro, sí, para encoger. Entonces, este parámetro lo que hace es, nos dice cómo debiésemos encoger el modelo, hacerlo más chico el modelo. ¿No es cierto? Entonces, este nos dice cuáles, nos va a definir cómo queremos hacer esto. Si este lambda es muy grande, entonces, lo que va a ocurrir es que vamos a penalizar muchos modelos en los cuales incorporemos más regresores, ¿sí? Porque queremos minimizar esta expresión de acá. ¿Ok? Este estimador, el estimador Rich, es un estimador que se puede demostrar que, aunque es sesgado, es un estimador bajo ciertas condiciones, si vemos este lambda de un modo correcto, va a ser un estimador que es consistente y asintóticamente más eficiente que el estimador de mínimos cuadros ordinarios. Es decir, es un estimador que, recuerden que el estimador de mínimos cuadros ordinarios era el estimador Meli o el estimador Blue, ¿no es cierto? Era un estimador que era un estimador lineal, que era incesgado, y dentro de los estimadores lineales incesgados, era el estimador de mínima varianza. Acá, el estimador Rich es un estimador que también es lineal en Y, pero que no es incesgado, y pese a que no es incesgado, es un estimador que tiene menos varianza que el estimador de mínimos cuadros ordinarios, y es más eficiente en el sentido de que tiene un error medio cuadrático menor que el estimador de mínimos cuadros ordinarios. Entonces, hay mucha gente que prefiere utilizar el estimador Rich justamente por la propiedad de que, pese a que el estimador no es incesgado, que es una propiedad que seguramente ya han discutido hasta el cansancio, es una propiedad bastante inútil, es un estimador que es consistente y es un estimador que es más eficiente. El estimador LASO hace algo muy parecido al estimador Rich, solo que lo que ocurre acá es que simplemente toma, en lugar de tomar la suma de cuadrados de los B, de cada uno de los coeficientes B, toma la suma de desviaciones en valor absoluto del B, o la suma de valores absolutos de los B. Otra vez, lo que intentamos hacer entonces es encontrar un estimador de un modelo en el cual vamos a ir excluyendo algunos regresores, si es que la penalidad, o si es que el beta es lo suficientemente cercano a cero. Entonces, lo que queremos es justamente penalizar aquellos betas que son lo suficientemente cercanos a cero, y por lo tanto entonces va a escoger un lambda en el cual, o perdón, va a escoger un modelo relativamente más pequeño que los módulos rivales. Entonces, este criterio, que me gustaría que simplemente lo conozcan por cultura general, es una manera mediante la cual nosotros podríamos escoger modelos también. Y la gracia de esto es que, a diferencia de los modelos, por ejemplo, como escoger utilizando criterios de información, es que acá necesitamos estimar un solo modelo. Estimamos esto una sola vez, y acá nos va a entregar información respecto a qué betas debemos excluir, porque nos va a decir cuáles debiesen ser los valores, o los coeficientes que, o los variables que debiesen incorporarse, y cuáles no debiesen incorporarse en el modelo a considerar.